Buenas tardes, bienvenidos a la continuación de esta reunión plenaria informativa de las comisiones de legislación general, familia y mujer, salud y legislación penal de la Cámara de Diputados. En primer lugar agradecerle a las presidentas de las tres comisiones que conforman este plenario junto a legislación general, que son la diputada Carmen Polledo, presidente de la Comisión de Salud, la diputada Gabriela Burgos, presidente de la Comisión de Legislación Penal y la diputada Alejandra Martínez, presidente de la Comisión de Mujer y Familia. En segundo lugar agradecerles a todos los diputados presentes y a los expositores, hoy tuvimos una jornada muy fructífera a la mañana con excelentes exposiciones y con muy buenas preguntas de todos los diputados. Seguramente vamos a continuar a la tarde con esa misma tónica, así que agradecerles por supuesto su presencia aquí. Reiterarles lo que venimos diciendo, que para la celebración de estas reuniones no se requiere el quórum, porque se trata de reuniones informativas. Las reuniones de comisión que requieren quórum son las que son para dictaminar, acá no estamos todavía dictaminando los proyectos sobre despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, sino que estamos justamente escuchando a los especialistas, a los expositores y paralelamente a la celebración de esta reunión plenaria, que se viene haciendo todos los martes y jueves, durante todo el día, se realizan otras reuniones de comisión que sí requieren quórum dentro de la Cámara de Diputados y eso hace que muchas veces tengamos alternancia en la presencia de los señores diputados miembros de esta Cámara. También que la celebración de estas reuniones se requiere solamente la presencia de al menos una de las autoridades de las cuatro comisiones que intervienen en este plenario, eso fue acordado en la metodología de trabajo que se aprobó el 20 de marzo en reunión de las cuatro comisiones. Y también recordarles que los expositores van a tener 7 minutos cada uno para exponer, al minuto 6 les vamos a avisar que tienen un minuto más y además pedirles que, como hemos decidido que las exposiciones sean alternadas, justamente para dar la posibilidad de que pueda haber intercambio, si algún expositor quiere aludir a una presentación anterior lo puede hacer, de otro expositor lo puede hacer libremente. Y además que, por supuesto, después tendrán la posibilidad de poder expresarse a través de las preguntas que van a hacer los señores diputados y diputadas al final de todas las exposiciones, así que le pido a todos los expositores que por favor, si pueden, quédense hasta el final porque las preguntas realmente hacen, dan la posibilidad de poder tener más información, profundizar lo que expusieron, aclarar algunos conceptos, así que si pueden quedarse hasta el final de la tarde, seguramente a partir de las 5 y media, 6 es el horario que vamos a empezar con las preguntas, realmente es el momento donde realmente se enriquece mucho todo lo que se viene dando previamente. Bueno, si les parece, para no alargar el tema y arrancar lo antes posible, le voy a dar la palabra al primer expositor, que es el doctor Hernán Gulco, abogado de la Universidad Torcuato de Itela, presidente de la Asociación por los Derechos Civiles y profesor de la maestría en Derecho Penal y es constitucionalista y profesor también de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Buenas tardes, en primer lugar, muchas gracias a la comisión por esta invitación para exponer. La cuestión que se plantea acá es si el proyecto que se está tratando sobre despenalización sería violatorio del derecho a la vida, reconocido en el artículo 4.1 de la Convención Americana y en otras disposiciones constitucionales. En primer lugar, la pregunta parece extraña porque normalmente la cuestión que uno se plantea en estos casos no es si el Congreso está obligado a castigar, sino si tiene facultades para castigar, es decir, en principio la decisión de no reprimir determinadas conductas parece ser una facultad discrecional del Congreso. Por supuesto hay excepciones, el Congreso argentino tiene la obligación constitucional de reprimir los genocidios, los crímenes de lesa humanidad, las violaciones graves de derechos humanos, pero esa obligación de tutelar valores fundamentales como el derecho a la vida no es absoluta, como lo resolvió la Corte Interamericana, por ejemplo, en el caso de Albán Cornejo contra Ecuador. Entonces la pregunta que hay que hacerse, la interrupción voluntaria del embarazo, ¿a qué categoría pertenece? ¿Pertenece a esa categoría donde existe una obligación absoluta, inflexible, sin excepciones de castigar o por el contrario es una facultad en principio discrecional del Congreso de la Nación decidir reprimir o no este tipo de conducta? A mí me parece que la respuesta es que la interrupción voluntaria del embarazo pertenece a esta segunda categoría, esto es, el Congreso tiene la facultad de no reprimir. ¿Y esto en qué se basa? Bueno, hay dos fallos que por supuesto se han mencionado ya varias veces, uno de la Corte Suprema, FAL, y otro de la Corte Interamericana, el caso Artavia Murillo, donde, entre otras cosas, estos tribunales interpretaron el artículo 4.1 de la Convención Americana, establece el derecho a la vida y específicamente interpretaron la expresión en general, recuerden que esta convención en el artículo 4.1 protege la vida desde la concepción en general y la conclusión de ambos tribunales basándose en los antecedentes de esta norma es que no existe una obligación absoluta de proteger el derecho a la vida, por lo menos no existe una obligación absoluta de proteger a la vida mediante la utilización del derecho penal. Ahora bien, a esto cabe agregar lo siguiente, a diferencia de los casos, delitos de lesa humanidad, delitos de genocidio o graves violaciones de derechos humanos, acá lo que tenemos es un conflicto de derechos, por un lado podríamos hablar, por supuesto, que la vida prenatal debe ser protegida, pero por otro lado los derechos a la autonomía y en la integridad física y psicológica de la mujer también. Entonces, dado que obligar a llevar a término un embarazo tiene consecuencias sumamente graves para las mujeres, podemos sostener que es bastante razonable si el Congreso decide despenalizar estas conductas por lo menos dentro de un determinado plazo. A esto cabe agregar, por supuesto, la circunstancia de que la represión penal de la interrupción voluntaria del embarazo ha demostrado ser un fracaso. Entonces, esta circunstancia también es un argumento adicional para decir, dentro de las amplias facultades que tiene el Congreso de la Nación para fijar la política criminal, se encuentra la de decidir no penalizar estas conductas y utilizar vías alternativas para evitar la interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, el derecho penal, como ustedes saben, es la última ratio, es la medida más extrema que puede usar el Estado y cuando resulta irrazonable utilizar el derecho penal, como parece ser este caso, el Congreso de la Nación no tiene ninguna obligación de utilizar este mecanismo. Por lo tanto, yo concluiría que dentro de las facultades que la Constitución Nacional le reconoce al Congreso de la Nación en el artículo 75, inciso 12, la facultad de dictar un código penal, se encuentra la de despenalizar este tipo de conductas y si así lo hiciera, Argentina no estaría violando ninguna cláusula constitucional ni ningún otro compromiso internacional que haya asumido el país. Eso es todo y muchas gracias. Muchas gracias a usted. Es el momento ahora de Gisela de Grandis. Gisela de Grandis. Buenas tardes. Perdón, es abogada y docente loca. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, señores diputados. Agradezco este espacio, en primer lugar. Mi tema es implicancias del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo a propósito de los derechos humanos. Voy a detenerme especialmente en el impacto que este debate tiene en materia de derechos humanos y sobre todo en dos importantes principios, el principio pro-homine o pro-persona y el principio de progresividad. El derecho internacional de los derechos humanos tiene principios fundamentales que inspiran, informan y conforman sus normas, que les confieren cohesión y coherencia y sobre todo legitimidad, que constituyen su ineluctable dimensión axiológica al revelar los valores que lo inspiran. Son el reconocimiento de la dignidad inalienable de todo ser humano, libre de discriminación, desigualdad o distinciones de cualquier índole. El principio pro-homine o pro-persona es un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos e inversamente a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Este principio coincide con el rasgo fundamental del derecho de los derechos humanos, esto es estar siempre a favor del hombre. Ahora bien, el principio pro-persona tiene su campo de aplicación en dos hipótesis, la concurrencia o superposición de normas y la interpretación de estas. En el caso que hoy nos ocupa, podría argumentarse que estamos frente a una tensión entre dos derechos, el derecho a la vida del no nacido y el derecho a la autonomía de la mujer. Para sostener la despenalización del delito de aborto, se ha llegado a argumentar que el derecho a la vida no es absoluto y que no existen derechos absolutos. No obstante, frente a la tensión entre el derecho a la vida y la autonomía de la mujer, daría la impresión que dicha autonomía constituiría un derecho absoluto. Cediendo el derecho a la vida del no nacido. No podemos desconocer la importancia que reviste el derecho a la vida, pues se trata de un derecho troncal, ya que sin vida el ser humano no puede disfrutar de ningún otro derecho. Es un derecho preexistente al mismo Estado. En razón del carácter fundamental del derecho a la vida, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo. En esencia, el derecho fundamental a la vida comprende. No solo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna. Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho básico. Y en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él. En virtud de lo expuesto, considero que el Estado argentino se encuentra obligado a proteger la vida en todo momento, desde la concepción, a alcanzar los mayores estándares de calidad respecto a la tutela de derechos y a establecer los mecanismos necesarios para la satisfacción y goce de los derechos de sus habitantes, mediante la sanción de leyes. Asimismo, se encuentra obligado a tomar las medidas necesarias que aseguren ante todo el derecho a vivir, nacer y crecer de todos los niños, sin discriminación de ninguna índole. Otro principio de gran importancia es el principio de progresividad y prohibición de regresividad en materia de derechos humanos, en virtud del cual una vez que un derecho es alcanzado por un pueblo, este no puede ser restringido, cercenado, conculcado de ningún modo. Y si bien los tratados internacionales fijan ciertos derechos y garantías para los habitantes de los países que los suscriben, lo cierto es que dichos derechos y garantías deben entenderse como un máximo, de modo que si un Estado otorga mayores derechos a sus habitantes no es posible luego concurcarlos o cercenarlos. Bajo este contexto y tal como es de público conocimiento, con la reforma constitucional de 1994, varios tratados de derechos humanos adquirieron jerarquía constitucional, entre ellos cabe mencionar la Convención de los Derechos del Niño. Al así hacerlo, los constituyentes jerarquizaron especialmente la protección de los niños, entendiendo portales a todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años. La Convención sobre los Derechos del Niño es probablemente la pieza normativa más revolucionaria en lo que se refiere al reconocimiento de los niños como creedores de derechos respecto de sus padres, la sociedad, el Estado y las organizaciones internacionales. Ya el preámbulo de la mencionada Convención en su párrafo noveno nos dice que teniendo presente, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, el niño por su falta de madurez física y mental necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. Nunca antes en la historia se ha atribuido a la protección de la vida humana una importancia tan grande como en las sociedades modernas. Y tampoco nunca antes se ha hecho realidad esa protección de modo tan amplio y efectivo. Sin embargo, y por paradójico que parezca, precisamente la moderna civilización de la total seguridad y protección frente a todos los posibles riesgos para la vida, ha engendrado estructuras que a pesar de que frecuentemente se celebren como un progreso, conducen a nuevas amenazas para la vida humana, tal es el caso de dar muerte al niño en el seno materno por medio de la figura del aborto. El estatus biológico y ontológico del embrión humano fue desarrollado ampliamente en exposiciones anteriores. La legislación no puede desconocer la realidad. Existe vida humana en su etapa de gestación, desde la unión del óvulo con el espermatozoide. Así, de manera empírica, lo revela la ciencia. Señores diputados, la eventual sanción de cualquier proyecto que permita la interrupción del embarazo implica no solo un gravísimo retroceso en materia de derechos humanos, sino que también implica la supresión del derecho a la vida de todo ser humano concebido y no nacido y que arbitrariamente la madre se rogue el poder de decidir si el niño va a vivir o no. Si esto ocurriese, el derecho a la vida se volvería relativo, sobre todo en su etapa más vulnerable como lo es el inicio de la vida humana. Un minuto, doctora. En efecto, la protección del derecho a la vida es el signo más claro de que hemos dejado atrás el tiempo de barbarie. Por aplicación de los principios prómine y progresividad, es competencia del propio Estado incrementar el grado de tutela, promoción y respeto de los derechos humanos, promover el bien común y generar los espacios para que los individuos puedan desarrollarse en todo momento desde su concepción hasta su muerte natural sin distinción alguna, porque toda vida vale igual. Es el momento ahora de invitar a Juan Marco Baglioni, docente de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador del CONICETA. Buenas tardes. Sí, soy profesor de Sociología en la Universidad Nacional de Córdoba y también dirijo un programa de derechos sexuales y reproductivos donde junto a un grupo de investigadores, dos docentes, becarios. Hace más de 10 años venimos investigando las formas de pensar la regulación de la sexualidad y la reproducción en las democracias contemporáneas. Muchas gracias por el espacio, es un gusto estar acá. A lo largo de estos días se han ido escuchando distintos argumentos, importantes argumentos sobre la necesidad, la importancia de reformar el sistema legal para reconocer finalmente la despenalización y la legalización del aborto voluntario. Y una de las frases que se ha ido repitiendo en distintas exposiciones es que estamos frente a un momento histórico y me pareció tomar estos pocos minutos para preguntarnos qué significa esto de estar en un momento histórico y cómo hemos podido llegar a este momento histórico. O sea, ¿por qué estamos acá discutiendo el tema del aborto? Y en particular quiero pensar tres barreras, entre otras, que los movimientos feministas y los movimientos de mujeres han tenido que confrontar para que podamos llegar a este momento histórico. Y también pensar que la aprobación de una ley de interrupción voluntaria del embarazo implica profundizar el desmontaje de estas barreras. En primer lugar, el movimiento feminista, el movimiento de mujeres, logró romper el silencio producido por el miedo y la vergüenza en relación al aborto. Sobre todo, la construcción del aborto como un delito y como un pecado. Lograron volver visible, volver público el tema del aborto. A través de distintas campañas, de testimonios en primeras personas, a través de congresos, en las aulas de las universidades, en las calles, lograron incluir en la agenda pública aquello que como sociedad por muchas décadas resistimos a discutir. Y esto, sin duda, como lo vemos a diario, como lo muestran las encuestas, como se puede observar en la televisión, ha generado un cambio importante en la legitimidad social de la interrupción voluntaria del embarazo. Se ha desmontado una cultura de doble discurso que caracterizó por años a la sociedad argentina, al igual que otras sociedades de Latinoamérica. No solo se logró una despenalización social del aborto, sino que es cada vez más notable la manera en que se avanza paulatinamente la legalización social del aborto. Mostrando que la población reconoce que el derecho al aborto es un derecho de las mujeres y personas gestantes. Y sobre todo, un fenómeno que se vuelve más notable en los últimos días en los debates televisivos, es cada vez más frecuente escuchar personas con posturas morales diferentes hacia el aborto. Personas que incluso consideran inmoral el aborto, pero que apoyan una ley que reconozca el derecho de otras personas a interrumpir sus embarazos. De alguna manera, estas décadas de movimiento feminista han generado un impacto en el nivel de la sociedad. Tenemos una sociedad diferente, por eso también necesitamos de un derecho diferente que acompañe a esa sociedad. Aprobar la ley de interrupción voluntaria del embarazo implica acompañar una sociedad que ha ido avanzando, desmontando prejuicios y vergüenzas. La ley de interrupción voluntaria del embarazo es una ley que está más de acuerdo con una sociedad profundamente pluralista como la que tenemos en estos días. En segundo lugar, la otra barrera a la que me gustaría referir tiene que ver con la necesidad del movimiento feminista junto a otros movimientos de volver visible y por tanto criticable el impacto que la doctrina católica, la doctrina conservadora de sectores conservadores del catolicismo ha tenido sobre el derecho y sobre el Estado en nuestro país. Sobre todo en los momentos de regulación de cuestiones vinculadas a parentesco, reproducción y sexualidad. Así lo hemos experimentado a lo largo de los últimos años, cuando hay que implementar políticas públicas vinculadas al acceso universal de anticonceptivos, vinculadas a la ley de educación sexual, cuando se debaten legislaciones como la del matrimonio igualitario o como la ley de identidad de género. Y esta matriz conservadora vuelve a evidenciarse cuando empezamos a debatir el aborto nuevamente. Un activismo conservador que si bien representa a un porcentaje muy minoritario de la sociedad argentina, adquiere nuevas caras, nuevos discursos y nuevas estrategias argumentales, pero que sigue alineado con las posiciones más dogmáticas de los sectores religiosos conservadores. De este modo, aprobar la ley de interrupción voluntaria del embarazo es también profundizar el proceso de laicización del Estado y de secularización del derecho, entendiendo que tanto la laicidad como la secularización del derecho requieren de incluir aquellas decisiones que están vinculadas a la sexualidad y a la reproducción. Finalmente, la tercera barrera es cómo el movimiento feminista nos volvió visible a través de la perspectiva de género la exclusión constante que han sufrido las mujeres de los derechos ciudadanos. Exclusión que se da no solo en los derechos civiles, sociales y políticos, sino también una exclusión que se da en la necesidad de pensar nuevos derechos que tengan en cuenta el cuerpo sexuado, el deseo y el placer y las decisiones autónomas y de autonomía sexual. Aprobar la ley de interrupción voluntaria del embarazo es también ampliar las fronteras de la ciudadanía, como la entendemos. El aborto, sin duda, es parte de los derechos reproductivos. El derecho a decidir si se quiere hacer madre, el derecho a decidir cuántos hijos e hijas tener, pero también es una parte central de los derechos sexuales. El derecho al placer, el derecho a una sexualidad libre de la reproducción, el derecho a entender y a pensar políticas vinculadas a la sexualidad y al cuerpo. Y sí, sin dudas, para cerrar, este es un momento histórico. Un minuto. Y es un momento histórico no solo porque estamos debatiendo la despenalización y la legalización del aborto, sino porque al hacerlo también estamos desmontando prejuicios, visibilizando pluralismos e interrumpiendo silencios. Estamos decidiendo si queremos acompañar un proceso de democratización y desmontaje de matrices patriarcales que viene impulsando el movimiento feminista y de mujeres de hace décadas. Estamos en síntesis discutiendo cómo ser una sociedad más libre, más justa y más igualitaria. Gracias. Muchas gracias. Es el momento ahora de Alejandro Molina, ex defensor de menores e incapaces ante la Cámara Civil, asesor de instituciones que protegen a niños discapacitados y vulnerables. Gracias por la invitación. Gracias por la paciencia. Espero no molestar a los que no piensan como yo. El primer recuerdo que traigo a esta sala es un encuentro por los años 80. Había sido invitado a Bahía Blanca a dar una charla sobre adopción. Y antes de la charla tuve oportunidad de tener un pequeño programa por radio donde preguntaron unas cuantas cosas. El que me preguntaba era un tipo realmente interesante cómo preguntaba y las cosas que decía. Cuando estábamos terminando, le digo, le agradezco, he pasado muy bien este rato que he estado con usted. Y lo que más me ha gustado es su capacidad un poco para llevar el tema. Qué bueno, qué buen periodista. Y él me dijo, ¿sabe qué pasa? Este tema para mí es apasionante porque yo soy un hijo adoptado. Un hijo adoptado en condiciones muy especiales. Y se lo voy a contar en dos minutos. Yo soy hijo de un señor y una señora que se hicieron cargo de mí a raíz de que mi progenitora, él la llamaba así, mi progenitora, quedó embarazada cuando cursaba una enfermedad grave, se acercó al hospital para explicar lo que le pasaba y enseguida le dijeron, usted con la enfermedad que tiene, avanzando en su embarazo, usted se va a morir. Puede usted hacer un aborto y esto sería un aborto terapéutico. Evidentemente de los abortos despenalizados, los que nosotros conocemos del artículo 86 del Código Penal. Despenalizados. Ella dijo, mire, en la vida me han pasado muy pocas cosas, he tenido muchas desgracias. El gran valor que yo tengo es tener un ser en mi seno. Y este niño yo lo quiero cuidar y yo lo quiero proteger. Salió de allí, se fue a la casa de unos amigos que vivían en el barrio y le contó lo que les pasaba. Los amigos le dijeron, mirá, te vamos a acompañar en todas las circunstancias que vos requieras. El embarazo avanzó, el parto llegó, nació un niño sano y ella ya estaba muy mal. Y le dijo a sus amigos, lo único que les pido es que ustedes lo cuiden mucho. Esta gente le dijo que sí y asumió el compromiso no solamente de cuidarlo, sino que pocos días al mes, más o menos, la señora murió. Ellos se presentaron ante el juez de menores de Bahía Blanca, pidieron la guarda y adoptaron al niño. Ese era el muchacho que hablaba conmigo a los 32, 33 años. Y él me decía, yo tengo el ejemplo de una madre que hizo todo por la vida, que hizo todo por la vida, aun cuando fuera a costa de la vida de ella. Sabemos que el derecho no requiere posturas heroicas, pero sí plantea posibilidades como excepciones a un principio general que es el de la protección de la vida naciente a toda costa. El niño tiene derecho a vivir. Tiene derecho a desarrollarse en el seno de su madre y el día que nace tiene derecho a incorporarse a una familia. ¿Cuál será? La de esa madre o la de quien sea. Pero tiene derecho a ese proceso. Este muchacho lo explicaba, ya le digo, en términos heroicos. La ley no pide heroicidades. La heroicidad de una madre en términos que la ley no pretende había dado vida a un hijo que vivía feliz y agradecido por la vida. No es eso lo que se pretende de la ley, que no es un marco para comportamientos heroicos, sino que se muestra de qué manera ciertos comportamientos heroicos permiten considerar en su exacta dimensión el valor de la vida desde una perspectiva social, de responsabilidad de todos nosotros. Ese niño nacía por la actitud de una madre y el acompañamiento de una familia en la adopción, más allá de la despenalización del artículo 86 del Código Penal. ¿Qué pasa hoy en una sociedad individualista con criterios puramente utilitarios, como los que oíamos recién pensando solamente en las mujeres? Pues que se llega al extremo de prohibir por ley, fíjense, recuérdenlo, se llega al extremo de prohibir por ley que una madre pueda señalar a una familia a la que le parecería conveniente dejar a su hijo. Si quiere dejar al hijo en adopción a una familia, la ley del Código Civil Actual lo prohíbe. Sin embargo, nada opta a que decida matarlo. No lo puede entregar a la familia que quiera, pero sí lo puede matar, según lo que se propone. ¿La ley ha perdido el sentido? ¿Autoriza formas de aborto? ¿Qué piensa la gente? ¿Es posible que muchas situaciones de aborto se den por falta de conocimiento? Ahí hay un tema importantísimo. Hay muchísimos aspectos vinculados con el aborto que están nada más que vinculados con la ignorancia de la gente. Una primera respuesta es que muchas de estas preguntas resultan posibles porque en el origen de la humanidad advertimos que todos hemos nacido con una falla, discúlpenme, con una falla. Todos estamos fallados. La naturaleza se equivocó, el creador se equivocó. ¿Por qué? Porque hizo a los seres humanos, a las mujeres, sin un útero transparente. Si el útero fuera transparente, cuántas menos discusiones tendríamos hoy aquí adelante. No hay verdadera conciencia de lo que implica el desarrollo de la vida naciente intrauterina y ello encuentra una primera explicación en que todavía se cree que el embrión se desarrolla en el seno materno como si fuera una víscera más. Algunos piensan todavía ese disparate. Sin embargo, nosotros que somos adelantados en el pensamiento sobre lo que significa la vida naciente, tuvimos como fundamento, abrevamos en un extraordinario hombre del derecho que fue Freitas, aquel baiano, aquel hombre fantástico, entretenido, maravilloso, que le dejó muchas ideas al mundo del derecho, entre ellas a Vélez. ¿Y qué fue la principal idea? Es que la persona comenzaba desde la concepción en el seno de su madre. Esta idea no era del tiempo, 1871, vigencia del Código de Vélez. En ese tiempo no se pensaba lo mismo. La persona empezaba a existir desde el momento del nacimiento. Vélez tomó el principio que luego se fue difundiendo en legislaciones del mundo entero, de que la existencia de las personas comienza desde la concepción. De allí en más, persona, con todos sus atributos y derechos personalísimos, en especial el derecho a la vida. De lo contrario, no habría reconocimiento cabal de su personalidad, de su derecho a ser persona. Si hablamos de persona y no hablamos de derecho a la vida, nos estamos oponiendo absolutamente a la noción misma. Es cierto que esa personalidad, reiterada en nuestro Código Civil actual, está sujeta a que nazca con vida. Pero esa condición lo es a los efectos de adquirir ciertos derechos de naturaleza patrimonial que requieren esa presencia del ser nacido, porque de lo contrario no habría destinatarios de esos derechos. Pero esa condición no opera cuando se analizan los derechos personalísimos, que a su vez son condición para el reconocimiento de la persona. Me refiero en especial al derecho a la vida. Si no se reconoce el derecho personalísimo a la vida, a la persona por nacer, no hay posibilidad de hablar de persona por nacer. Si no se asegura el derecho a la vida, constituye un contrasentido hablar de persona por nacer. No hay posibilidad de reconocer el derecho a nacer o el derecho a hacer desaparecer la persona. Pero hay más. Para legislar sobre el aborto o la interrupción forzada del embarazo... Es su tiempo, doctor. ¿Perdón? Es su tiempo. Le pido que redondee, por favor, que cierre. Está bien. Desde el punto de vista del derecho ya se ha insistido en que la Convención de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica señala que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho está protegido por la ley a partir del momento de la concepción en general. También nuestra Constitución ha recogido a la ley 23.849 que aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño señalando que el niño es toda persona desde su concepción hasta los 18 años. Con estos elementos nosotros estamos diciendo que tenemos serios fundamentos para sostener que el niño tiene derecho a la vida desde la concepción. Probablemente, probablemente, estemos descubriendo que nuestra humanidad común puede suponernos una gran inseguridad. Esta gran inseguridad es la de no saber qué hacemos en estas circunstancias. Lo que la sociedad está llamada a dar es una respuesta a la madre embarazada y al niño por nacer en forma conjunta. Tenemos que dar respuesta a un niño que tenga asegurada su vida. La situación es de excepción. El eventual artículo 86 con su idea del aborto... Doctor, le pido que cierre, por favor. ...está previsto ya. No necesitamos nada más. Gracias. Muchas gracias. Es el turno de la doctora Celeste Braga Beatobe, abogada docente de la Universidad de Palermo y de la Torcuato de Itela. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por permitirme compartirles algunos aportes a esta conversación. Querría empezar contándoles dos historias. La primera. A las 3 de la mañana del 21 de marzo del año 2014, personal policial presente en el Hospital de Avellaneda de la ciudad de San Miguel de Tucumán le indica a una partera que abría un feto en el baño de su hospital. La partera va al baño, extrae sin testigos un feto del inodoro. La segunda historia. Ese mismo día, 50 minutos más tarde, Belén ingresa al Hospital de Avellaneda aduciendo dolores abdominales. Los médicos la atienden y ella no sabía que estaba embarazada y que estaba sufriendo un aborto espontáneo. Su historia clínica anotó, aborto espontáneo, incompleto, sin complicaciones. Estos dos hechos, visiblemente desconectados entre sí, el sistema de justicia con la colaboración de los servicios de salud de la provincia de Tucumán entendieron que Belén había ido a un hospital público a parir en un baño un bebé de 32 semanas de gestación, cortar el cordón umbilical ella misma, tirar el feto en un inodoro y apretar el botón. El sistema de justicia de la provincia de Tucumán acusó primero a Belén de un homicidio doblemente agravado por el vínculo y con alevosía y luego un tribunal la condenó a ocho años de prisión y Belén pasó más de dos años presa. No consta en la causa ni un solo elemento probatorio que justifique la decisión que tomó el tribunal. No está siquiera probado el vínculo genético que vincule a Belén con el feto encontrado. Peor aún, ante la falta de prueba, el tribunal decidió darle un sentido contrario, y cito, a contrario censu, a la declaración de Belén que siempre sostuvo su inocencia a lo largo de todo el proceso. Creerle o no a Belén no es una cuestión de fe o de íntima convicción. Creerle a Belén supone la lectura razonada de un expediente a la luz de nuestros acuerdos constitucionales más básicos en materia de debido proceso legal. Gracias a los esfuerzos de su abogada Soledad Dessa y a unas 10 organizaciones que revisaron y acompañaron la causa, Belén logró su libertad el 23 de marzo de 2017. La tarea que este honorable congreso tiene por delante consiste en dar respuesta a un problema de salud pública que al mismo tiempo recupere la confianza de las mujeres en el sistema de salud, en el Estado, básicamente. Creo no equivocarme entonces si digo que todos estamos de acuerdo en que queremos lograr tres objetivos. El primero es reducir el índice de abortos en la Argentina. El segundo es que queremos eliminar el sistema clandestino de abortos. Y el tercero es que queremos recuperar la confianza de las mujeres porque queremos que acudan a los servicios de salud cuando quieren tratar los problemas que a ellas más les afectan. ¿Cómo tomar esa decisión? Es la pregunta. Por supuesto esta no es una decisión que pueda estar basada en su fe o en sus íntimas convicciones. La democracia constitucional les exige que hagan y que construyan la mejor lectura de la constitución que sean capaces de generar. ¿Cómo hacerlo? Para ello ustedes deben honrar los esfuerzos que otras generaciones y otras instituciones han hecho para lograr acuerdos sobre este punto. En este sentido, honrar al Congreso de 1921 y honrar la decisión de la Corte Suprema del año 2012 en el caso FAL significa que ustedes tienen que tomar una decisión que armonice al mismo tiempo la autonomía de las mujeres y su capacidad de decidir con el derecho incremental a la vida en sus diferentes etapas gestacionales. Honrar Belén, por otra parte, supone construir un Estado moderno que lejos de perseguir a sus ciudadanos les preste atención a sus demandas y les otorgue cuidado y atención. En otras palabras, honrar Belén significa garantizarnos que nunca más una mujer va a salir presa cuando va a buscar ayuda sanitaria. Tanto FAL como Belén entonces nos invitan a buscar herramientas alternativas a las del derecho penal. El derecho penal ha resultado ser ineficaz por varias razones, yo acá las voy a resumir y las voy a agrupar en tres. En primer lugar, criminalizar la interrupción voluntaria del embarazo significa desconocer de lleno la autonomía de las mujeres y por lo tanto es una decisión que excede los márgenes constitucionales que ustedes deben respetar. En segundo lugar, el derecho penal es una mala estrategia porque como todos ustedes saben, el derecho penal llega tarde. El derecho penal actúa sobre las consecuencias y no sobre las causas que llevan a una mujer a abortar. Por último, el derecho penal no solo no contribuye a prevenir abortos, sino que además forma parte del problema tal como lo evidencian el caso FAL y el caso Belén. El derecho penal excluye a las mujeres, es siempre una barrera para el acceso al aborto legal, excluye a las mujeres del sistema de salud, las expulsa y las obliga a ir al sistema clandestino poniendo en riesgo su salud y sus vidas. Por todo ello, ustedes podrán discutir y decidir dentro de los márgenes constitucionales cuál es la política pública que más o que mejor satisfaga las demandas de la democracia constitucional. Pero está claro que si queremos reducir la cantidad de abortos en Argentina, tenemos que trabajar para prevenir el embarazo no planificado. Si queremos eliminar el aborto clandestino, tenemos que abandonar la estrategia del derecho penal para regularlo. Y si queremos que las mujeres vuelvan a confiar en el sistema de salud, tenemos que garantizarles mínimamente un respeto a su autonomía y a sus decisiones. Solo para cerrar, señoras y señores legisladores de la Nación, ustedes son la más plural y potente de las voces de la democracia argentina. Y por eso hoy la ciudadanía les confía, y especialmente las mujeres, les confiamos una responsabilidad histórica que consiste en reconocernos como ciudadanos plenas y en construir un Estado legítimo que honre nuestros compromisos constitucionales más básicos. Muchas gracias. Gracias a usted. Es el turno de la doctora Silvia Marana, doctora en Ciencias Jurídicas. Muy buenas tardes. Vengo desde Entre Ríos, tierra en la que nací y vivo, tierra de vanguardia, donde en 1933, 20 años antes que a nivel nacional, se nos reconoció constitucionalmente a las mujeres nuestro derecho de votar. Vengo entonces como mujer entrerriana a ejercer hoy mis derechos cívicos frente a ustedes. Es un honor. Corrían los años 30, y mientras a nivel mundial reinaba la intolerancia y el exterminio, especialmente contra los judíos, en Entre Ríos les dábamos una calurosa bienvenida con la Constitución de 1933, progresista y de avanzada, surgida del Acuerdo de las Fuerzas Políticas Provinciales. Pero no solo los acogimos en nuestras normas, también los ayudamos concretamente con 100.000 hectáreas para que pudiesen vivir y forjarse un futuro. Y así los colonos judíos convirtieron nuestros montes en tierras productivas y dejaron una marca indeleble y rica en nuestra cultura. En el año 2008 demostramos nuevamente nuestra impronta progresista al reformar nuestra Constitución garantizando los derechos a la diversidad, al pluralismo, a la igualdad de oportunidades para todas las personas desde su concepción y hasta su muerte. Porque para nuestros constituyentes, la dignidad de la persona y sus derechos inalienables son el fundamento del orden político y de la paz social. Porque Entre Ríos fue y es una tierra de oportunidades para todos, desde la concepción y hasta la muerte. Hay quienes afirman que un Estado laico no debe proteger la vida desde la concepción por ser una cuestión religiosa. Sin embargo, nuestra Constitución entrerriana es laica desde 1933, precisamente para garantizar a todos una vida pacífica en tolerancia. Este carácter laico se conservó en la Reforma de 2008 porque nuestros constituyentes sabían muy bien que para proteger la vida de todas las personas desde la concepción no es necesario fundarse en ninguna religión. Es una evidencia científica. Precisamente por ser una evidencia científica, se usa el subterfugio de distinguir entre ser humano y persona para otorgar la condición de persona solo a algunos seres humanos y negársela a otros en algunas etapas de su vida o por su salud. Me refiero a los niños por nacer y las personas que sufren discapacidades. Al privarlos de personalidad, los privan de sus derechos humanos, el primero de los cuales es vivir. Son ideas eugenésicas y discriminatorias que nos retrotraen a la época del nazismo, cuando la ley otorgaba derechos a los arios, considerados una raza superior, y se los negaba a los judíos. Y también en aras de la pureza de la raza aria, los médicos nazis practicaban abortos de niños que padecían discapacidades. Lo curioso es que quienes niegan la condición de persona a los niños antes de nacer afirman que los animales son personas. En defensa de la personalidad de los animales, Zaffaroni explica El argumento de que no es admisible el reconocimiento de derechos al animal porque no puede exigirlos ni hacerse oír judicialmente, no se sostiene, porque son muchos los humanos que carecen de capacidad de lenguaje, como los fetos, dice Zaffaroni, o que nunca la tendrán como los descerebrados. Y sin embargo, continúa diciendo Zaffaroni, A nadie se le ocurre negarles este carácter de persona. So pena de caer en la tesis genocida de vidas sin valor. Fin de la cita. Es incoherente reconocer que los animales son personas y al mismo tiempo negarle personalidad a los niños antes de nacer. Es la negación de la teoría evolucionista de Darwin y en palabras de Zaffaroni es caer en la tesis genocida de vidas sin valor. Las consecuencias de negar arbitrariamente el carácter de persona a algunos seres humanos son graves. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre las denuncia. El desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad. Es una aloción a los crímenes del holocausto. Por eso este tratado también afirma que todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad. Y el Pacto de San José de Costa Rica claramente reconoce persona es todo ser humano y toda persona tiene derecho a que se respete su vida y que este derecho debe ser protegido por la ley a partir del momento de la concepción. Nací en la dramática y cruenta década del 70 que ha teñido de sangre nuestra historia. ¿Qué paradoja que promovamos 40 años después la muerte de los argentinos más indefensos? Espero que este poema, que refleja el sufrimiento de una mujer por la muerte de su hijo en su vientre, nos ayude a meditar cuánto dolor pueden evitar la sanción de una ley que en lugar de promover la muerte de los niños acompañe con políticas efectivas a las mujeres embarazadas y que les permita a ambos vivir y forjarse un futuro en nuestra tierra. ¿Sabes, hermano, lo triste que estoy? Se me ha hecho duelo de trinos y sangre la voz. Se me ha hecho pedazos mi sueño mejor. Se ha muerto mi niño, mi niño, mi niño, hermano. No pudo llenarse la boca de voz. Enorme y azul, la vida se le dio. No pudo tomarla, no pudo tomarla de tan pequeño. Yo le había hecho una blanca canción. Lo soñé corriendo, abrigado en sudor. Las mejillas llenas, las mejillas llenas de sol y dulzor. Era en abril, el ritmo tibio de mi chiquito que danzaba dentro del vientre. Un prado en flor era su lecho y el ombligo, el ombligo el sol. No busques, hermano, camino mejor, que ya tengo el alma muda de decirle adiós. ¿Qué hacemos ahora, mi dulzura y yo, con dos pechos llenos, con dos pechos llenos de leche y dolor? Les pido, señores diputados, que vivan los dos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Es el momento ahora de la doctora Marianela Flores Díaz, que, por lo que tengo acá, si no, corríjanme, doctora, forma parte de la Guardia de Abogadas Feministas de la Organización Católica por el Derecho a Decidir. Buenas tardes a todos. Agradezco a los diputados y diputadas la posibilidad de estar participando en este honorable Congreso de la Nación. Tengo la enorme responsabilidad de estar hoy aquí parada para contar la situación de las mujeres de mi provincia. La Rioja forma parte del noroeste argentino, una región postergada, pobre, con una fuerte tradición conservadora y gran influencia de la Iglesia Católica Patriarcal, donde el sometimiento, la opresión, la discriminación y la violencia hacia las mujeres están naturalizadas, sobre todo cuando se trata de la sexualidad y de la autonomía de nuestros cuerpos. Señores diputados y diputadas, a lo largo de estos días se ha ido trabajando sobre distintos argumentos en esta comisión. Es por ello que si se trata de argumentar a favor de la vida de las mujeres, corresponde que se escuche la voz de todas nosotras, sobre todo aquellas cuyas voces no llegan a estos recintos. Es por eso que voy a dar a conocer cuáles son las barreras que tienen las mujeres en mi provincia para acceder a sus derechos humanos, sexuales y reproductivos y cómo oscilamos entre el pensamiento mágico y la negación. Una de ellas es la ausencia de la educación sexual para decidir. ¿Por qué digo esto? La ley de educación sexual integral es una de las grandes deudas pendientes de la educación riojana, ya que su enseñanza en escuelas de la provincia es muy escasa, donde solo se mantiene un enfoque biológico. Son pocas las instituciones que incorporan el contenido de ESI en las propuestas curriculares, donde generalmente se lavan las manos realizando una jornada anual. Además de que docentes, familiares, directivos, cuestionan su abordaje y contenido, obstaculizando su implementación. La sexualidad es algo de lo que no se dice, no se habla ni se escucha. Faltan anticonceptivos para no abortar en La Rioja. La Rioja encabeza las estadísticas de embarazo adolescente no intencional a nivel país con una tasa del 79%. De esa cifra, el 93% de las adolescentes no usaban métodos anticonceptivos. De los 24 centros de salud que tenemos en Capital, solo el 40% reconoce la autonomía progresiva de nuestros adolescentes para acceder a la consejería sexual y reproductiva. Mientras que el 60% restante exige la compañía y la autorización de los padres. Nuestras adolescentes son silenciadas por el sistema de educación y expulsados del sistema de salud cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos. La voz popular del sistema de salud riojano es las pastillas y los anticonceptivos en los centros de salud se tiran de a montones. Esa voz popular refleja que los anticonceptivos no llegan a la gente. La siguiente barrera es un Estado provincial como objetor del aborto no punible. Quiero contarles sobre un caso testigo, el caso G, que le dolió y le dolerá mucho a las mujeres riojanas y que interpeló a todo el sistema de salud provincial. El año pasado una mujer recuye un programa de televisión de amplia audiencia para suplicar que le realicen un aborto no punible. Le habían diagnosticado múltiples malformaciones fetales incompatibles con la vida. Era evidente su estado de angustia por llevar adelante la gestación de un feto inviable. Durante esta entrevista intervienen también mediante comunicación telefónica la médica legista del hospital, solicitando la autorización judicial por TV para que la institución realice la práctica, debido a que no encuadraba en una causal de aborto no punible, desconociendo u omitiendo la responsable técnica del área legal, el marco normativo y jurisprudencial. La producción del programa abre la comunicación con el público para que opine, juzgue y violenten vivo a esa mujer, por solicitar la interrupción del embarazo a pesar del fatal diagnóstico. El sistema de salud riojano empujó a esa mujer a exponerse en los medios de comunicación para rogar que le realizara una práctica que era legal, sometiéndola a la más cruel violencia institucional, obstétrica, mediática, psicológica y moral de una sociedad que juzga, señala y condena a las mujeres que cuestionan el mandato de la maternidad obligatoria aún en esas circunstancias. La Rioja fue pionera a nivel nacional, sin embargo, adhiriendo al protocolo de IL en el año 2012. Sin embargo, las mujeres riojanas siguen expuestas a todo tipo de violencia dentro de los hospitales, sobre todo aquellas perpetradas por algunos miembros de los comités de bioética, que intervienen obstruyendo la práctica, adoptando la postura de un tribunal enjuiciador, que debate sobre la vida, la salud y el cuerpo de la mujer, tratándose aún de una práctica legal. En el año 2013, la Rioja encabezaba las estadísticas de mortalidad materna más altas de todo el país, con el 11,2%. En el 2005, se registraron 1.336 egresos hospitalarios por aborto. En razón de esa cifra, se estima que al menos 9.085 eran abortos clandestinos. El último registro data del 2016. El grupo etario más afectado es de niñas de 10 a 14 años, en el que cada 10 nacimientos tenemos de 3 a 4 abortos. Si un aborto clandestino en una conocida clínica de nuestra provincia oscila entre los 35.000 pesos y los 50.000, y la mayor cantidad de familias en nuestra provincia posee un ingreso entre 7.000 y 27.000 pesos, estos datos no demuestran que las mujeres riojanas son arrojadas a morir en la clandestinidad. Señores diputados y diputadas, es un momento histórico, pero es un momento histórico de escuchar en este debate a todas las mujeres que integran el territorio de la Nación, aún de aquellas que tenemos la voz muy, muy, muy lejana, que vivimos al pie del cerro y que necesitamos que escuchen que nosotras tenemos el derecho de acceso a la salud. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Marianela. Es el momento ahora de convocar a Miriam Andújar. Perdóneme, Miriam, pero no tengo acá explicitado, si usted quiere decirnos de qué lugar nos va a hablar. Gracias. Soy abogada de la provincia de San Juan, en decana de la Facultad de la Universidad Católica del Pueblo. Bienvenido, San Juan. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, señores y señoras diputadas, por esta posibilidad de que San Juan esté presente, realmente son estos debates plurales y federales. Yo me voy a referir a la legalización del aborto y la tensión entre dos derechos, pero lo haré desde el punto de vista de la bioética y desde el bioderecho. ¿Por qué hemos elegido este tema? Porque analizando los ocho proyectos que están en debate en la Cámara de Diputados, advertimos que hay como un hilo argumental común a todos ellos, que es solicitar el aborto como derecho en nombre de los derechos de la mujer. Pero en el otro extremo, a mi entender, también hay otro derecho, el derecho a la vida. Creo que estos dos derechos están en tensión en estos ocho proyectos, sobre todo en seis de ellos, donde se presenta el aborto como un derecho. Por lo tanto, la libertad de la mujer y la vida serán el eje nodal sobre el cual trabajaré en estos pocos minutos. Creo que me voy a caer. Vamos a hablar del derecho a decidir o la libertad de la mujer en primer término. El derecho a decidir de la mujer nadie lo puede negar y es una expresión o una manifestación de la libertad que tenemos las mujeres. Ahora, ¿en qué consiste la libertad? ¿Y qué no es la libertad? Es lo que quisiera aclarar desde la bioética que nosotros hacemos, que es la bioética personalista. La libertad es la capacidad de autodeterminarse, de tomar una decisión, está encarnada en el acto mismo de la decisión, de tomar una decisión con independencia de los factores externos o internos que me puedan presionar. Soy libre en la medida en que me domino y soy dueña de mi acto. No me dejo influenciar, no me dejo llevar, etc. Hay muchos factores que pueden menoscabar la libertad. Pero la libertad, como se nos ha hecho creer por ahí, no es una sustancia. Ahora me voy a referir a la antropología y pido disculpas por el contenido de esto. La antropología filosófica ha definido a la libertad como un accidente, no una sustancia. Y esto es fundamental para interpretar por qué nosotros no estamos de acuerdo con estos proyectos presentados como derechos. La sustancia es la persona, varón, mujer, con independencia del género. La sustancia es el individuo. Su inteligencia y su voluntad son potencias. La libertad se encardina en la voluntad. La voluntad es el primer accidente de la persona porque se da en la persona. Y dentro de la voluntad están los actos volitivos y recién dentro de los actos volitivos algunos tienen la característica de ser libres. Por lo tanto, la libertad es un accidente de tercer grado. Dicho esto, pasamos a ver de alguna manera las desfiguraciones actuales que hay sobre la libertad. Sobre todo, tratando de entender los fundamentos de estos proyectos. No con ánimo de criticar, sino tratar de entender a los autores y a tantas mujeres que de buena fe militan por el aborto. Hoy se cree que la libertad, en realidad, es un fin en sí misma. Estamos llevados a creer que la libertad es la gran meta que yo tengo. Es como que dejó de ser un instrumento para convertirse en un fin. Y por ahí, pocos reparamos en lo que decidimos en nombre de la libertad. Es como si nos bastara ser libres y no reflexionáramos sobre qué estamos haciendo en nombre de esa libertad. Por eso, cuando nuestras compañeras, que pensamos distinto, levantan la bandera, las mujeres levantamos la bandera tan alto de la libertad, me parece que debemos reflexionar el contenido del acto que vamos a ejecutar en nombre de esa libertad. Pero la libertad, tampoco, como no es un accidente, perdón, como no es una esencia, como no pasa nada si yo se me ve debilitada o suprimida la libertad. Pero también hay esta desfiguración que un poco entró en la actualidad por el modernismo, ¿no? El creer que si yo tengo menguada o suprimida mi libertad, dejo de ser lo que soy. Y les voy a dar un caso para que entiendan por dónde va el discurso de lo que estoy diciendo. Si una chica es violada, es sometida sexualmente en contra de su voluntad, no ha puesto en acto su libertad, no ha consentido de hecho el acceso carnal, pero no mengua un ápice su dignidad ni su esencia, esto. Ella será siempre lo que es una mujer y tan digna como el resto de las personas, con independencia del género de lo que le pasó. Ahora, yo les pregunto, señores diputados, si este razonamiento lo puedo aplicar al caso del niño que es abortado. Porque del aborto no se vuelve. Porque lo que yo voy a hacer con el aborto es suprimir lo que es esencial, suprimir lo que es esencial en él, que es la vida. Y esto me lleva a la segunda parte de esta presentación, que es la vida, el derecho a la vida. Y para poner orden en las palabras, quisiera referirme al concepto de vida. Porque por allí se dijo, en estas audiencias, que la vida es un concepto cultural. Estamos complicados si la vida es un concepto cultural, si la muerte es un concepto cultural. Porque la sociedad definiría quién sigue viviendo y quién no. La vida es un concepto filosófico, ni siquiera es médico, ni siquiera es jurídico, es un concepto filosófico. La vida, en una noción vulgar, es sinónimo de movimiento. Filosóficamente, esa vida tiene tres características que se van a dar en la persona concebida no nacida. Ese movimiento tiene que ser innato al individuo o al viviente, es decir, pertenecer al ser del viviente. Tiene que ser, además, espontáneo, porque está reaccionando a razones, que es el código genético en esto en él, que le va desencadenando toda la actividad y va pasando por todo su proceso embrionario hasta llegar al nacimiento. Y también, como otra característica de la vida, el viviente tiene que autogestionar su movimiento. Es la experiencia del niño que cuando ve moverse un animal piensa que está vivo. Entonces vamos arrimando ya las conclusiones. Si para el viviente la vida es esencial, si para el viviente suprimirle la vida, le afectamos su modo de ser y de entrar en la historia, obviamente tiene derecho a la vida. Y lo tiene desde el mismo momento en que inició la vida. Y la medicina, la embriología y la biología son contestes en afirmar que la vida comenzó desde la fecundación, señores. Desde ese momento es titular de un derecho que le pertenece a su personalidad. Si yo no reconozco ese derecho en el instante mismo de su concepción, ¿por qué habría de reconocerlo después? ¿Por qué habría de reconocerlo en otros estadios de su vida? Por eso entiendo que no hay, digamos, equiparación de derechos, porque del aborto no se vuelve. Así de simple, así de obvio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miriam. Es el turno de Mariela Puga. Mariela, ¿está Mariela? Sí. Bien. Mariela es abogada, doctora en Derecho Constitucional de la UBA y dirige una sección regional de la Dirección de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación desde hace dos años y fue directora del Fondo de Mujeres del Sur, especialista en temas de género y derecho constitucional. ¿Empiezo? Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por esta invitación. Quiero aclarar que no estoy aquí en mi carácter de funcionaria pública del Ministerio de Justicia, sino como especialista en derecho constitucional y como jurista feminista. Mi idea es contribuir en estos siete minutos, en lo posible, al debate sobre la constitucionalidad del derecho al aborto de mujeres y de hombres trans en la Argentina. En particular, me voy a concentrar sobre los argumentos que giran alrededor de la interpretación del texto original de la Constitución de 1853. Como bien se dijo en este recinto ya en varias ocasiones, el texto de Constitución de 1853 no establece de manera explícita ni el derecho a la vida ni el derecho al aborto. Es decir, textualmente la Constitución no habla de derecho a la vida ni derecho al aborto en el año 53. Sin embargo, es la jurisprudencia y la doctrina de interpretación originalista de la Constitución la que ha sostenido sistemáticamente y por generaciones que el derecho a la vida sí encuentra reconocimiento en la Constitución a partir del artículo 33 de la Constitución. Es decir, es un derecho implícito. Y además, el derecho a la vida funciona o funcionaría como un límite a la autonomía de las personas. En el caso concreto del aborto, la hipótesis normativa de la mayoría de los constitucionalistas tiene que ver con la idea de que el derecho a la vida del embrión constituiría el límite a la autonomía de las mujeres de acuerdo a la interpretación del artículo 19. La doctora Gelli en este recinto dijo hace algunos días que esta era una interpretación de carácter humanista. Y esta interpretación, por cierto, es la que penetra gran parte de nuestra tradición constitucional y de los estudios constitucionales hasta el momento. Y sobre todo las intuiciones de las reinterpretaciones que se están haciendo hoy por hoy. Me parece importante cuestionar esta manera de reflexionar sobre el texto original de la Constitución. En principio creo que hay una pregunta inescapable desde la lógica normativa y que es la pregunta de por qué la jurisprudencia constitucional argentina y por qué la doctrina constitucional argentina no vio nunca dentro de los derechos implícitos del 33 al derecho al aborto y no consideró nunca que el sujeto pasible de daño, o sea el tercero pasible de daño podría ser una mujer que se vea obligada a una maternidad forzada. Esta pregunta desde la lógica normativa es absolutamente válida. El hecho es que esta es una pregunta que no encuentra respuesta sin embargo en la lógica normativa. En otras palabras, y en términos de técnica constitucional, la pregunta relevante es por qué nuestros constitucionalistas por generaciones no dedujeron del artículo 19 y del artículo 33 de la Constitución Nacional ni un derecho implícito al aborto, ni la posibilidad o la potencialidad de que el sujeto pasivo del daño a terceros fuera a la mujer. La razón, como les digo, no está en la lógica normativa, la razón responde, me parece a mí con bastante claridad, al vicio ideológico que está gestado en la legitimidad originaria, ilegitimidad originaria, que ensombrece la construcción de nuestro derecho constitucional. La Constitución de 1853 fue sancionada por convencionales que eran exclusivamente hombres. Las mujeres en ese momento no sólo no podían ser convencionales constituyentes, sino tampoco podían votar a los convencionales constituyentes. Tres de las cinco reformas constitucionales en la Argentina fueron sancionadas con la misma calidad, o sea, sin que las mujeres puedan ser convencionales ni votar a los convencionales. Y el Código Penal que hoy estamos discutiendo tiene el mismo vicio de ilegitimidad en su gestación, que es que en el momento de la sanción no había una sola mujer en el recinto. Lo que intento decir con esto es que el marco en el que enfrentamos hoy el debate constitucional es que cuando nos preguntamos qué significado reinaron entre los doctrinarios constitucionales por generaciones o qué quisieron los convencionales constituyentes, la respuesta refiere básicamente a qué pensaban sobre el aborto los convencionales del siglo XIX, todos varones y mayormente curas y militares, o bien a juristas de principio del siglo XX, formados en universidades a las que no podían entrar mujeres y que ocupaban cargos públicos que no podían ocupar las mujeres y que discutían en escenarios públicos a los que no tenían acceso las mujeres. El problema es que la tradición de nuestro derecho constitucional se construyó en ese escenario de exclusión y bajo este pecado original de ilegitimidad. Los manuales con los que nos enseñan derecho constitucional por generaciones han ocultado esta ilegitimidad bajo la alfombra, una ilegitimidad que recién está empezando a frecuentar tímidamente algunos salones de clase, pero definitivamente no los salones de clase en donde ustedes y yo asistimos. Por eso es vital estar atentos en este debate a esos vicios ideológicos gestados en la sombra de una construcción ilegítima del conocimiento del derecho constitucional. En este caso, la tendencia a excluir a la mujer como sujeto de derecho propio de las interpretaciones originalistas y tradicionalistas de la Constitución. Quisiera aclarar que no estoy diciendo aquí que el texto original de la Constitución es inválido porque excluyó y silenció explícitamente a las mujeres. Lo que estoy diciendo es lo mismo que dijo Carlos Nino al reflexionar acerca de las normas de facto. Las interpretaciones originalistas de esas normas carecen de presunción de justicia propias de las interpretaciones de las normas de plena justicia. Más aún, la re-legitimación del texto constitucional demanda un principio interpretativo pro-femini en la lectura de la Carta Constitucional Argentina, especialmente cuando ella incumbe a las mujeres. Por último, señores diputados, es obvio que estamos en un debate en el cual se está discutiendo el significado social y constitucional de los cuerpos de las mujeres. No se trata sólo de una cuestión de política criminal o de salud pública, se trata de un momento de reconstrucción de la legitimidad de nuestra Constitución. Un verdadero momento constitucional, como lo señala Bruce Ackerman, uno de los principales constitucionalistas de nuestro tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Es el momento del doctor Roberto Punte, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica Argentina. Muchas gracias por estar aquí presente. Una primera reflexión. Un país puede ser grande en su territorio, pero sólo será grande si desde adentro da capacidad de albergue y cuidado a todos sus habitantes, sean inmigrantes, sean nacidos o por nacer. La ponencia que defiendo consiste en sostener que coincide en el orden público nacional con el convencional sobre la cuestión en debate, o sea, la protección jurídica de la persona por nacer y que el margen de apreciación nacional aumenta frente a cualquier interpretación inarmónica que destruya derechos fundamentales para dar primacía a argumentos basados en principios o doctrinas. Todos sabemos que tenemos los tratados y declaraciones constitucionalizados y esto es coayuvante del sistema nuestro, así lo dice el preámbulo de la Convención Americana, que es un sistema complementario o coayuvante del derecho interno. Existen, pues, dos órdenes públicos, el constitucional y el convencional, cuya interpretación armónica es deber tanto del Estado particular como quienes han de interpretarlo. El orden público está mencionado en la Constitución como límite de la libertad de las personas y consiste en definitiva en la generación de humores de una costumbre común requerida para la convivencia pacífica dentro del régimen republicano y representativo. El Código Civil y Comercial Nuevo lo menciona en 18 oportunidades y la idea es que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos que puedan violar derechos de terceros o la legítima ley realizada por el Congreso o sea el derecho común del artículo 14. Coinciden, en general, los valores que defiende el orden público, los que están en el preámbulo. La unión, la paz interior, la defensa común, eso es lo que se quiere defender. Ahora bien, tanto el orden público convencional como el nacional deben ser interpretados armónicamente. La Corte ha dicho debe evitarse cualquier forma de recíproca destrucción procurando la armonía de las reglas aparentemente contrapuestas dentro del espíritu que les dio vida, cada una a la luz de todas sus disposiciones. De modo de respetar su unidad lógica y sistemática. Lo mismo dice la Convención Americana en el artículo 32 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 22. El artículo 29 de la Convención Americana sobre Interpretación dice ninguna disposición de la presente convención puede ser interpretada en el sentido de permitir suprimir el goce y ejercicio de derechos y libertades reconocidos por la convención, ni por las leyes o por otra convención o por la Declaración Americana u otros actos internacionales. Entrando al tema, el artículo primero de la Declaración Americana expresa que todo ser humano tiene derecho a la vida y el cuarto, toda persona tiene derecho a que se respete su vida desde el momento de la concepción, nadie puede ser privado de su vida arbitrariamente. Debo hacer un comentario sobre 1853. 1853 menciona la vida en dos oportunidades. Primero cuando prohíbe la muerte por causas políticas y segundo cuando prohíbe al Congreso legislar otorgando facultades extraordinarias por el cual la vida de los argentinos quede sometida a persona alguna. La idea que integra nuestro orden público también claramente la norma que establece como regla que nuestros tribunales siguen invariablemente del interés superior del niño. Ese niño que de acuerdo con la incorporación a nuestro orden público es todo ser humano desde el momento de su concepción hasta los 18 años de edad según la ley 26.994. En consecuencia coincide el orden público convencional con el constitucional en materia de derecho a la vida desde la concepción. También ambos coinciden en el deber de interpretación armónica, es decir que cuando se ejerza un derecho no se puede destruir otro. En el caso del margen nacional de apreciación, la Argentina ha tenido algunos fallos como Cantos y recientemente Fontevecchia, donde se establece encima una cierta margen de apreciación más amplio sobre las interpretaciones, es decir, el tratado debe ser cumplido lo mejor posible en su letra, pero no en lo que es su interpretación que está sujeto al orden público nacional también. Como reflexiones finales, todos sabemos que una cuestión puede ser penalizada de distintas maneras, en distintos grados, es una cuestión delicada. En el pasado estaba despenalizada la esclavitud, estaba despenalizado el saqueo en ocasión de guerra que daba derecho a la propiedad inmueble, inmueble de lo que se encontraba por el camino. La tortura se consideraba un método legítimo de interrogatorio. Todo eso hoy nos avergüenza y muchas otras cosas más. Entonces yo planteo como pregunta, de modo muy sincero, preguntémonos si algo de lo que estamos haciendo puede avergonzar a nuestros hijos y nietos por nuestras conductas de hoy. Acá hay una doble promesa o juramento que hemos hecho. El primero, los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial en el Ministerio Público se han comprometido a asumir y cumplir, hacer cumplir la Constitución y nuestras leyes. Y hay un segundo compromiso que ha sido aludido en algún momento aquí, y es que en la Argentina hay un consenso de que no deben haber más desapariciones sin nombre ni tumba, y mucho menos que esto ocurra invocando alguna forma de autoridad pública. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Es el momento de convocar a Eugenia Monte, que es becaria postdoctoral del CONICET, abogada colaboradora en Católica por el Derecho a Decidir. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Es un gusto enorme poder estar aquí y participar de este debate. En esta presentación retomaré los puntos que me parecen trascendentes para este debate parlamentario de la sentencia de la Corte Suprema del año 2012 en el caso que conocemos como FAL. Tanto los relatos biográficos de mujeres que abortaron, como las estimaciones de aborto inducido en el país que hemos podido escuchar en estas audiencias públicas, muestran que el aborto es una práctica que la regulación jurídica vigente hace casi 100 años no ha podido controlar, aunque sí tuvo otros efectos sobre las vías de las mujeres. Los avances sobre la regulación jurídica del aborto, sin embargo, comenzaron a visibilizarse hace poco menos de dos décadas. Las investigaciones sociojurídicas recientes muestran que, a diferencia de lo que ocurrió hasta la década de 1990, desde los 2000 los avances en el debate jurídico sobre el aborto en el país no están en la doctrina jurídica, históricamente monopolizada por abogados penalistas y constitucionalistas favorecedores del estatus quo, sino en los documentos de investigación de las organizaciones de mujeres feministas y de derechos humanos, así como en la jurisprudencia nacional e internacional. Precisamente los más de 20 casos judiciales de mujeres que no pudieron realizarse abortos permitidos por la regulación jurídica vigente en el sistema de salud y que trascendieron en los medios de prensa en los últimos 15 años, provocaron conjuntamente con otros procesos sociales la emergencia del debate público sobre la necesidad de cambios en la regulación jurídica del aborto. Estos casos judiciales evidenciaron que el sistema penal ha sido efectivo para mantener a las mujeres presas del poder médico en su entramado con el poder judicial y de prácticas sanitarias riesgosas en la clandestinidad que, de diferentes formas, afectaron su salud y sus vidas. En el año 2012, la Corte Suprema se pronunció sobre uno de esos casos judiciales al que conocemos como FAL, que involucró a una mujer de 15 años embarazada como producto de un abuso sexual que no pudo acceder a la práctica del aborto en el sistema de salud. En la sentencia, la Corte consideró que ese caso judicial se daba en el contexto de un debate público que ponía en cuestión la regulación jurídica vigente del aborto. Por eso, la sentencia de la Corte resuelve ese caso y también todos los demás. Es un punto de inflexión en el debate jurídico sobre el aborto y uno de los instrumentos jurídicos más completos de los que disponemos para avanzar en el modelo de despenalización del aborto y en las regulaciones necesarias para la realización de la práctica segura y sin obstrucciones en el sistema sanitario. Dos rasgos de este fallo me parecen trascendentes para este debate parlamentario. Un primer rasgo es que la sentencia de la Corte reconoce la ineludible dimensión transnacional del debate jurídico para mostrar que, si las mujeres somos consideradas en ese debate jurídico, la despenalización actual del aborto en nuestro país se ajusta al derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, y siguiendo este razonamiento, podemos pensar que el modelo de despenalización actual es insuficiente. ¿Por qué? Porque los organismos de derechos humanos recomiendan a la Argentina flexibilizar el modelo regulatorio de despenalización que, como está propuesto en algunos de los proyectos que se debaten en el Congreso, implica no solo trascender el modelo de causales para que las mujeres y los varones trans no tengamos que dar razones para poder abortar, sino que además implica abandonar el sistema penal. En este sentido, la sentencia de la Corte permite situarnos en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, que recomienda avanzar en otro modelo de despenalización, asunto que ha sido mostrado por diferentes expertos en derecho internacional en estas audiencias y que solo puede ser dirimido por este Congreso Nacional. Pero además, la regulación jurídica actual del aborto es insuficiente porque los organismos de derechos humanos recomiendan a la Argentina garantizar el acceso en todos los casos permitidos por la ley. Teniendo en cuenta esto, la Corte consideró entonces el contexto social de obstrucción de la práctica del aborto en el sistema sanitario en su entramado con el judicial y estableció los lineamientos que debe seguir el Estado como garante del derecho a la salud. Estos lineamientos han informado los proyectos que se debaten actualmente en el Congreso, aunque me interesa destacar dos porque son los que diferencian a los proyectos en debate y que podrían provocar un retroceso en los avances jurídicos. Uno, que se refiere a la intervención de los profesionales de la salud en la práctica. La sentencia de la Corte es enfática respecto de que la práctica del aborto sea realizada por un profesional de la salud, evitando exigir la intervención de otros profesionales. En este sentido, es necesario llamar la atención respecto de la intervención compulsiva de equipos técnicos interdisciplinarios que, como lo proponen algunos de los proyectos, podría configurar un obstáculo para la realización de la práctica del aborto. Y otro, que se refiere a la objeción de conciencia. La sentencia de la Corte es contundente respecto de que la objeción de conciencia no puede ser institucional. Esto implica que los establecimientos de salud están obligados a disponer de profesionales no objetores que realicen la práctica. En este sentido, es necesario también llamar la atención respecto de la posibilidad de que un establecimiento de salud derive la práctica a otro establecimiento de salud porque no cuenta con profesionales no objetores, como lo proponen también algunos de los proyectos en debate, porque podría configurar o configura objeción de conciencia institucional y, por lo tanto, un obstáculo para la realización de la práctica. No existen, entonces, razones suficientes para apartarse de estos lineamientos dados por la Corte Suprema, puesto que son estos avances jurídicos recientes, pero además los datos de la realidad social los que deben guiar este debate y no asuntos de orden filosófico propuestos por la vetusta doctrina jurídica que jamás llegarán a resolverse mientras se precaricen la vida de mujeres y hombres trans en el país. Además, me gustaría destacar que el Congreso tiene la posibilidad de aprobar una regulación jurídica de orden público aplicable a todo el territorio nacional para que los derechos no sufran retrocesos en los tribunales provinciales generando situaciones dispares en las provincias del país, sobre todo en aquellas provincias reticentes a los cambios sociales como, por ejemplo, la provincia de Córdoba. Menciono esto como mujer habitante de la provincia de Córdoba donde la aplicación del protocolo de atención de abortos no punibles se encuentra suspendida por una orden judicial que nos coloca a las mujeres de la provincia de Córdoba en una situación desigual respecto de las mujeres habitantes de otras provincias del país. El Congreso, entonces, está frente a una oportunidad histórica como lo estuvo cuando se reformó la legislación que nos permitió a las mujeres votar, estudiar o trabajar. Por eso esta reforma implica ampliar derechos, pero además redefinir una vez más en qué condiciones las mujeres y los varones trans podemos vivir en el espacio público. Muchas gracias. Gracias a usted. Es el momento del doctor Alfredo Vítalo. Muchas gracias, señores diputados, por permitirme exponer mi visión sobre el trascendente tema que se está debatiendo en esta sesión. A lo largo de estos días han escuchado y escucharán diversas posiciones sobre la cuestión del aborto. Mi intención en estos minutos es brindarles una visión netamente jurídica desde la óptica del derecho constitucional y del derecho de los derechos humanos. No pretendo incursionar ni en la biología, ni en la teoría moral, ni tampoco en los aspectos religiosos, cuestiones sobre los que muchos ya han hablado y seguirán hablando. Partiendo de la libertad del ser humano, los derechos se manifiestan siempre en clave de conflicto. Por eso, toda discusión sobre la cuestión del aborto debe realizarse hallando en primer lugar los derechos confrontados y luego ponderando los mismos. Es importante destacar en primer lugar que ningún instrumento internacional que vincule a nuestro país reconoce en forma expresa la existencia de un derecho al aborto. Ni tampoco las recomendaciones u opiniones que han vertido algunos organismos internacionales sobre el tema poseen carácter vinculante para nuestro país por encima de los mandatos en nuestra Constitución. Quienes se muestran favorables al llamado derecho al aborto lo encuentran derivado de los derechos a la dignidad de la mujer o de sus derechos sexuales y reproductivos o del derecho a su salud física o mental. Estos derechos son ciertamente fundamentales, pero como cualquier otro, deben compatibilizarse en su ejercicio con los derechos que puedan enfrentársele. La respuesta al interrogante acerca del presunto derecho al aborto requiere, como paso previo, determinar cuál es la naturaleza jurídica del embrión y del feto humano. Debemos recordar que el razonamiento de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el célebre caso Roe contra Wade parte de una pregunta previa. ¿Reconoce la Constitución de aquel país algún nivel de vida prenatal? Y lo hizo en estos términos, y cito, si pudiera determinarse que el feto es persona, el caso del apelante, por supuesto, colapsaría, ya que el derecho a la vida del feto entonces estaría garantizado expresamente por la Constitución. Y es aquí precisamente en donde radica la discusión sobre el llamado derecho al aborto. Si el feto no es persona, sino sólo una cosa con potencialidad de serlo, los derechos de la mujer podrían prevalecer sobre los derechos atribuidos a éste. Pero si en cambio el feto es persona, otro debe ser el análisis. Y en nuestro país, más allá de toda preferencia personal, desde 1994, el carácter de persona del feto se encuentra expresamente reconocido por normas de jerarquía constitucional. Al aprobarse en 1990 la Convención sobre los Derechos del Niño, ante la falta de claridad del texto de la Convención, el Congreso, un Congreso compuesto por hombres y mujeres, instruyó al Poder Ejecutivo a que en el acto de ratificación realizara una declaración interpretativa, indicando, cito, con relación al artículo primero de la Convención sobre los Derechos del Niño, la República Argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido de que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad. Dicha declaración obliga a la República Argentina a respetar y asegurar la aplicación de los derechos reconocidos en la Convención a las personas por nacer, y en particular a reconocer su derecho intrínseco a la vida. Este es precisamente el alcance con el cual la Argentina se obligó internacionalmente, toda vez que la declaración interpretativa integra para nuestro país el tratado mismo. En 1994, la Convención Reformadora de la Constitución Nacional, con plena participación de hombres y de mujeres, tomando en cuenta expresamente estos argumentos, tal como surge de los debates en las comisiones y en el plenario, otorgó a la Convención sobre los Derechos del Niño jerarquía constitucional en las condiciones de su vigencia, o sea, tal como el Estado se ha obligado internacionalmente. En razón de lo expuesto, no cabe duda alguna de que a partir de 1994 el derecho de la persona por nacer a la vida goza de protección constitucional plena. Ello, por supuesto, no significa negar la posibilidad de reglamentación, restricción legal del derecho, ya que ningún derecho, ni siquiera el derecho a la vida, es absoluto, pero requiere modificar drásticamente el ángulo de análisis, confrontando los derechos de la mujer que se pretenden hacer valer, contra el derecho a la vida de la persona por nacer, y no ya contra los derechos de una mera cosa con potencialidad de vida. Por encontrarse, pues, en juego el derecho a la vida de esa persona por nacer, un derecho fundamental, debemos someter cualquier intento de reglamentación al test más estricto de constitucionalidad. Ello es, sólo admitir la restricción para proteger un interés público intenso, y en la medida estrictamente necesaria para alcanzar dicho fin. Y desde este punto de vista, somos de la opinión que el derecho a la vida de la persona por nacer, derecho en un todo igual al de cualquier persona nacida, sólo podría eventualmente ceder cuando se le opusiera un derecho superior. Ni el derecho a la privacidad, entre los que incluimos los derechos reproductivos de la mujer, ni la dignidad de la mujer violada, ni los eventuales sufrimientos psicológicos de la madre por llevar adelante un embarazo no deseado, superan el mencionado test. No desconocemos las graves consecuencias que los abortos ilegales practicados en condiciones de bioseguridad deficientes presentan en nuestro país. Pero aun cuando dichas consecuencias se solucionaran con la despenalización, ello no justificaría el condenar a la muerte porque de ello se trata a la persona por nacer. Existen múltiples alternativas que permitirían proteger el derecho de la mujer con menor afectación del derecho a la vida. Adicionalmente, el Estado debe asumir sus obligaciones de mejorar la condición social, la salud y la educación de los grupos más vulnerables, evitando así que tenga que llegarse a simplemente preguntarse sobre el derecho al aborto. Para esto, el Estado tiene y debe utilizar recursos sin que su mayor costo económico o social puedan servir de excusa para la violación de un derecho reconocido constitucionalmente. Tampoco creemos que pueda justificarse la existencia de un derecho al aborto sobre la base de los derechos reproductivos de la mujer. Debemos señalar que la salud sexual conlleva su ejercicio con responsabilidad y la asunción de las consecuencias de los actos libres. De lo contrario, quedaríamos reducidos en nuestra vida sexual a meros animales privados de discernimiento y libertad. El ejercicio de nuestras libertades sexuales alcanza hasta el momento en que la adhesión individual involucra a un tercero, a esa nueva vida creada como consecuencia de nuestros actos libres. Les agradezco nuevamente esta oportunidad de participar en este trascendente debate y espero que voten considerando los argumentos expuestos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Recibimos ahora entonces al doctor Manuel Garrido. ¿Está por acá? Sí. El doctor es profesor titular de Derecho Penal de la Universidad de La Plata, diputado de mandato cumplido y presidente del proyecto Inocencia. Bueno, muy buenas tardes. Agradezco a los diputados y diputadas la posibilidad de expresar aquí mi opinión. Si bien este es un tema en el que están en juego derechos de distinta naturaleza, quiero centrar mi exposición en el sentido y finalidad de la labor legislativa, especialmente en materia penal. Esa labor debe tener por objeto prevenir y sancionar las más graves acciones que dan en los derechos o intereses fundamentales de las personas. Las prohibiciones del derecho penal deben estar dirigidas a la protección de bienes jurídicos, pero además deben ser idóneas. Por lo tanto, es injustificada toda prohibición de la que previsiblemente no se derive la eficacia buscada a razón de los profundos motivos individuales, económicos o sociales, como bien sostiene Ferraioli. Ferraioli menciona como ejemplos de la inutilidad de la legislación penal conductas tales como precisamente el aborto, el adulterio, el concubinato, la mendicidad, la fuga de presos. Los años de aplicación de la norma vigente demuestran la continuidad de esta práctica, la práctica del aborto en la clandestinidad. Al margen de las cifras más serias, es posible verificar las consecuencias de la legislación actualmente vigente con solo acudir a la guardia de un hospital público y verificar la ausencia en general de condenas por este delito. El delito del aborto es una mera afirmación simbólica y una afirmación simbólica ineficaz y que en todo caso si debiera promoverse o si el Congreso decidiera transcurrir por la senda de favorecer o de manifestar simbólicamente el valor de la vida desde el momento de la concepción podría hacerlo con políticas de promoción social pero no con una norma penal que como ha demostrado esta práctica no solamente no produce los beneficios que dice o los efectos que dice prevenir sino que además produce consecuencias daninas que deberían evitarse. las prácticas clandestinas y la precariedad sesgan vidas de mujeres estas consecuencias muestran que estamos ante una incriminación penal que no evita los perjuicios que dice o busca prevenir y para peor produce daños mayores. Ante algunas ideas alternativas que se han planteado a lo largo de este debate creo importante señalar algunas consideraciones. Si se elimina la incriminación penal para las mujeres pero se deja subsistente la penalidad para los médicos no variará en absoluto la situación de clandestinidad imperante seguirá incentivándose el ocultamiento y la realización de abortos por no profesionales en situaciones de peligro para la vida de las mujeres. Si se despenaliza pero no se legaliza de modo tal que esos abortos se puedan realizar en condiciones de legalidad y gratuidad y seguridad se consagraría una legislación de carácter clasista y discriminatoria ya que se empujaría a las mujeres de menores recursos a realizar esos abortos en condiciones de peligro para sus vidas. Algo semejante a lo que en su momento cuestionó Soler en la discusión sobre la obligación de denunciar abortos por los médicos de los hospitales públicos donde hace 50 años Soler decía que promover o considerar esa obligatoriedad equivaldría o importaría a sancionar directamente un privilegio de clase altamente inmoral una advertencia que lamentablemente la corte suprema insensible de los 90 desoyó y fue corregido posteriormente a través del fallo Valdivieso. Además de la inutilidad de la previsión penal y su costo en vidas de mujeres me pregunto y le pregunto a los legisladores ¿cuál es el objetivo de política criminal y la viabilidad de esa política criminal que se traduce en la incriminación hoy en el siglo XXI? Recién se habló de antecedentes históricos cuando se redactó el código penal de 1921 actualmente vigente en líneas generales los legisladores Rodolfo Moreno y los integrantes del congreso en ese momento tuvieron como modelo la legislación vigente en Europa que reprodujeron inclusive con algunas cuestiones muy simpáticas porque Moreno cuestionaba que se había legislado a las apuradas algo que quienes integramos el congreso alguna vez sabemos que esto puede ser real bueno lo que decía es que el congreso en 1921 tomó como modelo la legislación europea actualmente esa legislación europea a partir de la década del 70 del siglo pasado se ha transformado y en líneas generales desincrimina el aborto con un sistema de combinación de plazos e indicaciones tal como el proyecto que promueve la campaña por el aborto legal o sea que ese es el espejo en el que hoy esa legislación europea que se tomó como modelo hace 100 años tenemos hoy a la vista lo que decía es bueno cuál es el objetivo de política criminal hoy en donde además el panorama es una modificación donde los abortos no se realizan generalmente con procedimientos quirúrgicos como los que aquí con ánimo teatral se han exhibido sino que cada vez más se realizan con medicamentos entonces qué es lo que se pretende si realmente se es coherente con mantener esta política y esta norma penal digamos qué se va a pretender que la policía avance sobre los cuerpos de las mujeres se les va a hacer test respecto de la utilización de estos medicamentos o vamos a seguir como ahora con esta política errática en donde funciona como una suerte de pesca de aquellos casos en donde los procedimientos abortivos terminan poniendo realmente en peligro la vida de la mujer y los hospitales en algunos casos funcionan sobre todo cuando los médicos advierten que es un caso en donde corre peligro la vida de la mujer van y hacen la denuncia para cubrirse o sea fíjense ustedes digamos el albur y el grado de la falta de sistematicidad en la persecución penal que actualmente está vigente quiero quiero poner quiero mencionar brevemente otra cuestión en relación con la labor que tiene por delante el congreso en este momento donde se inserta digamos esta labor legislativa en un contexto en una evolución que lleva mucho tiempo hay digamos un jurista un constitucionalista argentino ha dicho que en realidad la labor constitucional es una labor de generaciones en donde no es posible que los jueces o los legisladores decidan como si estuvieran creando el derecho desde cero sino que esas valoraciones esas decisiones esa legislación se insertan en una tradición y quería llamar la atención sobre esto y termino con esto a raíz de interpretaciones o exposiciones que promueven interpretaciones que no guardan correlación con la interpretación que vienen dando a la constitución los tratados internacionales de derechos humanos y otras normas los organismos encargados de aplicar esas normas los fallos de la corte suprema como por ejemplo el fallo FAL las resoluciones de la corte interamericana de derechos humanos como el caso Artavio Murillo el propio código penal de 1921 que hace 100 años no otorgó el mismo valor a la vida del feto que a la persona nacida estableciendo penalidades distintas y casos de no punibilidad agradezco la invitación y bueno y digamos cuando me invitaron a participar de la exposición por un lado digamos tuve presente la finalidad de bien común que el proyecto que promueve la campaña tiene en vistas y de hecho yo acompañé como legislador pero también pensé en mis hijas que rondan los 20 años y que ustedes tienen la oportunidad que yo no tuve de no ponerlas en riesgo por ejercer sus derechos a disponer de sus cuerpos de manera igualitaria con la de los hombres gracias gracias doctor invitamos ahora a la doctora Fernanda Arjona miembro de la Iglesia Cristiana Evangélica Bautista Lucia Esperanza de San Martín de los Andes Neuquén Buenas tardes señores legisladores señores legisladores y demás asistentes gracias por brindarme este espacio para poder exponer en relación al proyecto de despenalización del aborto que hoy se debate aquí en comisión mi nombre es Fernanda Arjona de Sosa soy abogada en ejercicio de la profesión confieso mi fe cristiana soy miembro de la Iglesia Evangélica Bautista Luz y Esperanza de San Martín de los Andes provincia de Neuquén y miembro de Cifra una fundación en etapa de formación y en defensa de la vida y la familia el derecho a la vida desde la concepción es un derecho constitucional reconocido como tal a partir de la incorporación de tratados internacionales de derechos humanos en el artículo 75 inciso 22 de la constitución nacional el pacto San José de Costa Rica es uno de estos tratados el cual en su artículo cuarto establece que toda persona tiene derecho a que se respete su vida este derecho será protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por tal de Belén con Ministerio de Salud sobre Amparo expresa que esta Corte ha declarado que el derecho a la vida es el primer derecho natural de la persona humana preexistente a toda legislación positiva que resulta garantizado por la constitución nacional este tribunal ha reafirmado el pleno derecho a la vida desde la concepción que a partir de lo dispuesto en los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional artículo 75 inciso 22 este tribunal ha reafirmado el derecho a la vida los aludidos pactos internacionales contienen cláusulas específicas que resguardan la vida de la persona humana desde el momento de la concepción en efecto el artículo 4.1 del pacto de San José de Costa Rica esto ha dicho la Corte por su parte el Estado argentino al aprobar la convención sobre derechos del niño hace una declaración interpretativa con relación al artículo 1 de la convención sobre los derechos del niño el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño a todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad la interpretación que el Estado hace respecto del inicio de la vida humana hace a las condiciones de su vigencia en todo el territorio argentino justamente al dejar sentada esta declaración despeja toda duda de su aplicación interna ya que la gran variedad de legislaciones de los Estados firmantes impidió en la convención dejar expresamente sentado desde cuando comienza la protección del niño no fue accidental o un descuido que no se incluyera el texto convencional como así también no fue accidental que quedara expresamente establecida la interpretación que nuestro Estado da al artículo dejando claro que el niño debe ser protegido desde la concepción cualquier intento de reglamentación de este artículo que termine con la vida del niño en etapa de gestación aniquila la posibilidad de goce de cualquier otro derecho por lo que esta posibilidad es inviable constitucionalmente hablando no se puede dejar de lado la normativa con jerarquía constitucional no puede ser anulada o dejada sin efecto por una norma de rango inferior como es una ley nacional para modificar un derecho reconocido constitucionalmente se requiere activar el mecanismo de reforma constitucional no hay otra forma válida constitucionalmente aceptable de cambiar un derecho reconocido por nuestra constitución o tratados internacionales que la integran el derecho a la vida tiene protección constitucional desde la concepción una ley que establezca lo contrario es manifiestamente inconstitucional por violar los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional ningún legislador que se considere respetuoso del sistema constitucional argentino debería votar favorablemente una ley que anule la protección de la vida humana desde la concepción no es una cuestión de religión ni moral ni ética ni de pareceres o convicciones personales se trata de una cuestión de derecho de un derecho humano fundamental con protección constitucional el derecho a la vida desde la concepción señores legisladores como argentina como mujer como hija de esta patria que reconocen ustedes a sus representantes respetuosos de la constitución y de los derechos humanos confío en que su voto resguarde las garantías constitucionales del primer derecho humano que es el derecho a la vida los que estamos a favor de la vida no desconocemos la realidad social por lo que en muchas ocasiones debe atravesar la mujer y que se profundizan cuando deben pensar en otra vida la de su hijo por nacer en muchos casos estos embarazos no son deseados o buscados ante esta realidad existe una gran variedad de instituciones no gubernamentales que brindan acompañamiento a la mujer embarazada asesorando sobre consecuencias psicofísicas de las prácticas abortivas conteniendo en situaciones de vulnerabilidad social fundaciones y asociaciones pro vida están en actividad en todo el país y brindan su apoyo a aquellas madres que no saben cómo sobrellevar esa nueva realidad que las envuelve también se contiene a mujeres que ya han consumado abortos y que deben convivir con las consecuencias que en muchos casos llevan a la depresión y hasta el suicidio en este abanico de opciones que se le presenta a una madre con un embarazo no deseado no podemos dejar de considerar la adopción como una salida a esa madre y a ese padre que no planificaron el embarazo hay cientos y cientos de familias inscriptas en los registros de adopción de cada provincia esperando durante años la llegada de un hijo para adoptar la muerte del niño por nacer no es una salida humanamente aceptable entonces señores legisladores un minuto doctora agilicemos los trámites de adopción consentecemos sobre el valor de la vida si utilizamos los mismos recursos que este proyecto de ley propone orientar a generar las condiciones para la naturaleza para la matanza de cientos de miles de niños en generar en cambio mejores condiciones en el sistema de salud que garanticen el resguardo de vidas tanto de la madre como del niño y en caso de embarazos no deseados la debida articulación con los registros de adopción estaremos trabajando en generar soluciones reales para las familias argentinas en vez de transitar el atajo de la muerte de inocentes como supuesto enmiende a situaciones de pobreza y vulnerabilidad quienes profesamos y sostenemos principios cristianos somos millones de ciudadanos argentinos a lo largo y a lo ancho del país estamos a favor de la vida y no vamos a claudicar a la defensa de la vida de los niños por nacer y en el acompañamiento a la madre en situación de vulnerabilidad muchas gracias por su atención muchas gracias doctora es el momento ahora del doctor Víctor Abramovich abogado profesor de la UBA de la Universidad de Lanús buenas tardes quiero agradecer a la comisión por la invitación y celebrar que se esté dando este debate en el ámbito del congreso de la nación mi presentación va a girar alrededor de la existencia de un deber de penalización de la interrupción voluntaria del embarazo en el derecho internacional de los derechos humanos creo que este tema es relevante porque desde la reforma constitucional del 94 y en muchas de las presentaciones que se hicieron en estas audiencias se invoca a los tratados de derechos humanos como la fuente de un deber de penalización incluso un deber de penalización absoluta de la interrupción voluntaria del embarazo mi presentación en el tiempo breve que tengo va a tratar de dar cuenta de cómo se viene interpretando esa obligación en el ámbito internacional creo que hay acá una paradoja porque quienes históricamente invocaron esos tratados para impulsar los procesos de penalización hoy argumentan que la interpretación de los órganos creados por esos tratados que la interpretación auténtica del tratado no sería vinculante para el Estado argentino se está dando una paradoja de invocar el tratado pero pretender desvincular el tratado de la interpretación auténtica que de ese tratado hacen los órganos de aplicación mi perspectiva es distinta a la que se ha planteado hasta allí en mi opinión no existe en el derecho internacional de derechos humanos ninguna norma que obligue al Congreso de la Nación a penalizar la interrupción voluntaria del embarazo por el contrario en los últimos años tanto el sistema interamericano como los comités de Naciones Unidas han avanzado en la dirección contraria estableciendo deberes de despenalización de supuestos de aborto por ejemplo en casos de aborto terapéutico y obligando a la revisión de las normas penales a partir del impacto que estas normas producen en el acceso a la información y a la salud sexual y reproductiva y yo creo que hay como tres etapas que se pueden marcar y los voy a señalar muy rápidamente una primera etapa que tiene que ver con un abordaje neutral por el derecho internacional de la cuestión del aborto y yo creo que un reflejo de esa primera etapa es el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos que como fue interpretado por la Corte Interamericana en el caso Artavia Murillo en el 2012 tiene una cláusula que dice en general desde la concepción y que refleje el acuerdo que se daba en el ámbito de la OEA para que la Convención de alguna manera reflejara los mismos acuerdos políticos que presidieron la Declaración Americana en el 48 dejar a la legislación interna de los estados la regulación de la temática de la interrupción voluntaria del embarazo en el caso Artavia Murillo la Corte Interamericana hace una interpretación que luego también es similar a la que hace la Corte Suprema en el caso Fall o la Corte Colombiana en una sentencia muy importante del año 2006 el Estado puede tener un legítimo interés en la protección de la vida prenatal ese interés puede ser incremental en la medida que la vida prenatal tiene más desarrollo por ejemplo en el embarazo avanzado el interés es más fuerte pero nunca ese interés prevalece por sí solo sobre los derechos de las mujeres hay que ponderar el interés en la protección de la vida prenatal con los derechos fundamentales de las mujeres que se encuentran en juego y esa ponderación no es solo una cuestión de los jueces es una cuestión que tiene que ser dirimida por la política democrática y el Congreso es el espacio de representación de la política democrática en nuestro país yo creo que es importante plantear que la idea del interés en la protección de la vida prenatal nunca indica que la única forma de proteger es por la vía del derecho penal existen muchas vías que los estados pueden asumir para proteger la vida prenatal sin penalizar la práctica del aborto me parece interesante plantear también que hay un segundo momento en este desarrollo del derecho internacional que se da a mediados de los años 90 donde influye la conferencia del CAIRO del 94 los desarrollos del comité de la CEDAU y los casos que llegan al comité de derechos humanos de Naciones Unidas donde los órganos de protección de derechos humanos avanzan en la dirección de exigir a los estados la despenalización de ciertas prácticas de aborto que básicamente son los casos de aborto terapéutico considerando que la negativa de acceso a las prácticas de aborto terapéutico puede implicar afectación del derecho a la vida del derecho a la salud o del derecho a la integridad física en el sentido de no ser sometido a trato cruel inhumano o degradante o sea no solo no hay un deber de penalizar el principio era la neutralidad sino que cuando se empieza a salir de esa neutralidad es en el sentido de obligar a despenalizar en los casos de aborto terapéutico y yo creo que estamos hoy a nivel del desarrollo de la jurisprudencia internacional en un tercer momento donde el deber de revisión de las normas penales como lo plantean los órganos de protección por ejemplo las recomendaciones que recibe la Argentina en los distintos comités de Naciones Unidas o la observación general 22 del comité de derechos sociales de noviembre del 2016 es un deber de revisión mucho más amplio porque trasciende los casos de aborto no punible y parte en mi opinión del reconocimiento de un derecho humano de autonomía sexual y reproductiva pensado como el derecho a que el Estado reconozca y respete la decisión de las mujeres sobre la maternidad pero que además asegure la posibilidad de las mujeres de decidir y de llevar a la práctica esa decisión o sea no está pensado como un derecho de privacidad en el sentido anglosajón sino como un derecho que está vinculado con un principio de igualdad sustantiva con el principio de igualdad de género porque es claro que la decisión de las mujeres sobre la maternidad tiene mucho que ver con su posibilidad de inclusión en la esfera laboral en la esfera política de equilibrio de las relaciones de poder en la familia incluso del derecho a una vida sin violencia pero también es claro que existen condiciones sociales y materiales que hacen que no todas las mujeres puedan ejercer ese derecho con igual libertad y por eso se requiere un rol muy fuerte para los Estados como garantes del ejercicio de ese derecho organizando sistemas de información y de acceso a salud sexual y reproductiva cuando se plantea ese concepto de autonomía reproductiva yo creo que ahí la ecuación cambia porque es mucho más fuerte el derecho de las mujeres frente al interés de la protección de la vida prenatal y al mismo tiempo se hace más claro y más nítido los efectos perversos de la penalización o sea como la penalización lleva a la clandestinidad aumenta los embarazos no deseados aumenta los abortos inseguros afecta también las tasas de mortalidad y si bien afecta a todas las mujeres afecta particularmente a las mujeres más pobres y creo que acá juega también otro principio importante en el derecho internacional que es el principio de la discriminación indirecta los Estados no solo están obligados a no discriminar de manera intencional sino que tienen que revisar las normas las prácticas y las políticas que pueden ser neutrales en su formulación pero que pueden tener impacto discriminatorio en los casos que se han planteado en estas audiencias se ha visto como la penalización el alcance de la penalización afecta a todas las mujeres pero afecta mucho más a las mujeres por su condición social y así como sería imposible en una democracia constitucional moderna reconocer sistemas de clasificación racial yo creo que es imposible sostener leyes o acuerdos normativos que en la práctica obligan a ciertas personas a poner en riesgo la salud y la vida por su condición social para acceder a ciertas prácticas médicas sacar el aborto del derecho penal o sacarlo parcialmente por ejemplo en el embarazo temprano no implica que el Estado no pueda adoptar medidas para la protección de la vida prenatal y tiene disponibles muchas medidas para hacerlo por ejemplo las que tienen que ver con la prevención de los abortos no deseados la información y los mecanismos de tutela que pueden brindar los servicios de salud y los servicios sociales en todo caso hay disponibles medidas más idóneas que el propio derecho penal que puedan garantizar la vida prenatal pero también defender los derechos fundamentales de las mujeres muchas gracias gracias Víctor tiene la palabra la doctora Diana Conti diputada nacional mandato cumplido entre otros antecedentes bueno buenas tardes muchas gracias por la invitación y espero poder hacer un aporte desde un punto de vista mucho más didáctico de la misma manera que se lo hablaría a estudiantes de escuela secundaria a gente que no ha estudiado derecho creo que las alocuciones que fundan el porqué de la necesidad imperiosa de que Argentina legalice el aborto y para lo cual es imprescindible que deje de ser delito lo han explicado muy bien quienes son expertos en normativa internacional abramovic 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 acaba de dar una contundente exposición respecto de la actualización de cuál es la doctrina internacional en la materia esto es los estándares respecto de los cuales los países del mundo y de la región están de acuerdo respecto de lo que deben hacer los estados nacionales respecto a sus administrados admito que en la Argentina reconocer la autonomía de las mujeres para desarrollar su plan de procreación genera voces altisonantes como dichos por alguna legisladora de que el aborto no es un derecho por tanto no voy a andar en ese tipo de cosas pero sí quiero que se sepa que resulta muy molesto para la sociedad toda y para todos nosotros que se trate permanentemente de generar una brecha entre quienes están en contra de penalizar el aborto como que son protectores de la vida y para quienes militamos la legalización como que estuviéramos en contra no somos tampoco nosotros le digo al colega de la Universidad Católica Argentina no somos nosotros quienes pregamos por la legalización del aborto lo que a quienes tienen vida prenatal lo llamamos cosa en modo alguno reformamos hace muy poco el código civil y el artículo que estipula que la vida humana comienza desde la concepción fue votado por unanimidad pero generó también ruidos y generó una necesidad de explicar que la vida humana comienza desde la concepción en el derecho argentino esa vida humana comenzada desde la concepción adquiere calidad de sujeto de derecho solo si el nacituros nace con vida es decir a partir de que es separado del seno materno tremenda importancia tiene esta situación incide en los casos de malapraxis médica que se da entre otras cuestiones en partos mal asistidos donde la historia clínica médica en general registra que no ha habido separación del nacido del cuerpo materno ¿por qué razón? porque el homicidio culposo es delito en la Argentina pero el aborto culposo no lo es y de esa manera la institución médica se exonera de responsabilidad penal con lo cual no discutimos que hay vida desde el momento de la concepción no discutimos que convertirse en persona humana sujeto de derechos es a partir del nacimiento y tampoco podemos discutir entonces que penalizar o no el aborto pueda tener carácter de no protectivo de la vida o carácter inconstitucional o carácter disruptivo de los tratados internacionales a los que se obligó la Argentina el derecho en todos los países pero también en la Argentina selecciona bienes para darle una tutela especial y por supuesto la vida el derecho a la vida es la madre de todos los derechos fundamentales sin vida no se podría ejercer ningún derecho lo que hace el derecho penal respecto de esos bienes elegidos por el derecho como bienes jurídicos protegidos es darle una tutela mayor y entonces los bienes jurídicos se transforman en bienes jurídicos penalmente protegidos la vida no está en nuestro código penal pero de distintas maneras con distintas penalidades el homicidio matar a otro tiene una pena de hasta 25 años hay homicidios agravados hay homicidios con pena disminuida y hay homicidios impunes porque el artículo 34 del código penal que tiene las causas de imputabilidad o de exoneración de pena causas de justificación dice que cuando la persona no comprende el hecho que está cometiendo queda exonerada de pena dice que cuando una persona mata a otra persona no a un feto a otra persona en legítima defensa queda eximida de pena y así una serie de circunstancias donde el código penal tutela la vida pero también deja impune a quien mató dentro del mismo código penal hay abortos no punibles tanto en el caso de los homicidios impunes como de los abortos no punibles no conocemos ni una sola queja internacional respecto del Estado argentino y no conocemos declaración de inconstitucionalidad alguna de esos artículos un minuto Diana que quiero significar con esto la razón de la decisión que este Congreso tiene que tomar no es jurídica no es de derecho es una cuestión de justicia que tire abajo la hipocresía de aplaudir al policía que mata por la espalda diciendo que esos defienden la vida y llamarnos a nosotros anti-vida porque queremos que el aborto clandestino no cause más muertes que las que se quiere evitar gracias Gracias Diana Tiene la palabra el doctor Ciro de Martini doctor en derecho de la Universidad Católica Argentina Muchas gracias por la invitación me dirijo entonces en primer lugar a ustedes señoritas señoras y señores diputados y trataré de sintetizar mi aporte en 10 puntos primero antes de toda discusión debemos reconocer cuáles son los límites que nos impusimos los argentinos a través de nuestro orden jurídico y principalmente de nuestra constitución nacional respecto al niño por nacer segundo creo que no pueden caber dudas de que nuestro orden jurídico reconoce a que la vida humana comienza desde la concepción b que desde la concepción todo ser humano es persona c que desde la concepción existe un derecho intrínseco a la vida d que las personas más vulnerables deben recibir una mayor protección en particular la mujer embarazada y el niño que lleva en su seno e que en toda medida que pueda afectar a una persona por nacer ya sea que la adopte un órgano o institución de cualquiera de los tres poderes o una entidad privada hay que velar por el interés superior de la persona por nacer f que cuando existe conflicto entre los derechos o intereses de una persona por nacer y los de una persona adulta deben prevalecer los de la persona por nacer g que el aborto es un delito contra la vida de una persona tercero de las muchas conclusiones que se siguen de lo afirmado quiero resaltar la siguiente de acuerdo con la constitución nacional ninguno de los tres poderes del estado puede autorizar a una persona para que mate a otra cuarto ninguno de los países que han legalizado el aborto han tenido estas limitaciones en sus constituciones o leyes fundamentales de haberlas tenido no hubieran podido legalizarlo valga como ejemplo el caso Roe vs Wade en el cual si la constitución de los Estados Unidos hubiera tenido una norma que afirmara que persona es todo ser humano la corte de ese país no hubiera podido legalizar el aborto por ser contrario a la enmienda 14 quinto muchos de los legisladores tienen además un mandato explícito de sus constituciones provinciales en cuanto a la exigencia de proteger la vida desde la concepción así ocurre con los representantes de la provincia de Buenos Aires Catamarca Córdoba Chaco Chubut Entre Ríos Formosa Río Negro Salta San Juan San Luis Santiago del Estero Tierra del Fuego y Tucumán sexto ninguno de los proyectos presentados para legalizar el aborto ha pretendido derogar modificar o cuando menos interpretar de otro modo lo que dice la letra de nuestra constitución la de las convenciones de derechos humanos a que hemos adherido o la legislación vigente en nuestro país es decir se trata de proyectos que de ser sancionados serán contrarios a la constitución nacional séptimo con todo no es esta la cuestión que más me interesa introducir al debate los proyectos pro aborto y la propaganda política que los apoya están cargados de una ideología falaz y arbitraria sin embargo insisten una y otra vez en una realidad que resulta innegable la Argentina se encuentra desde hace décadas en una situación gravemente injusta por la cual mueren personas por desnutrición o se desarrollan muy deficientemente en la que la pobreza lleva a situaciones de hacinamiento propicias para el abuso sexual y la falta de educación elemental a una grave desigualdad de oportunidades a una carencia permanente de trabajo se plantea en este debate como una posible solución a esa situación de desolada injusticia sin miseria dar libertad a las madres para que eliminen a sus hijos es decir dar libertad a un pobre ser vulnerable y necesitado para que elimine al otro vulnerable e inocente y con quien lo unen sagrados vínculos de sangre pretendiendo solucionar así en realidad un problema ajeno que es la inoperancia criminal del Estado es decir un niño muere una madre llevada por la desesperación lo mata y el Estado responsable de la pobreza de la miseria del hacinamiento de la falta del trabajo y de la desesperación nos dice a través de estos proyectos sos libre haz lo que quieras no me resigno esta simplificación criminal del problema no me resigno esta nueva grieta que nos proponen ni quienes apoyan el aborto son los dueños únicos de los derechos de la mujer ni quienes luchamos por la vida somos los dueños únicos del amor y la esperanza no puede ser que ante este panorama de mujeres sufrientes y niños indefensos la única solución que se nos ocurra sea la muerte debemos exigir que el Estado cumpla un rol activo y eficiente ninguna mujer debería ver en el aborto una salida a sus problemas de pobreza de abandono de presión familiar o social sus hijos son nuestros hijos cuando se aborta un chico muere un argentino apoyo económico psicológico laboral con tensión social sin esperar a que las situaciones se presenten con una política global y preventiva nuestro lema debe ser que se salven los dos la mujer y el niño la madre y el hijo y esta honorable cámara tiene la solución en sus manos en efecto entre las atribuciones del congreso se encuentra la de dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo desde el embarazo hasta la finalización del periodo de enseñanza elemental y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia buen ejemplo de esta posibilidad es el proyecto de protección integral de los derechos de las mujeres embarazadas y de los niños y o niñas por nacer que se encuentran en el territorio de la república argentina presentado ante esta cámara reiteradas veces desde el año 2010 y que siempre ha contado con el apoyo de un número significativo de legisladores un minuto este es el marco legal en que nuestros representantes encontrarán la única solución legítima y duradera unámonos todos entonces para crear una sociedad en la que sea posible que toda mujer viva con dignidad sin presiones ni perugnias la dicha inmensa de ayudar a que su hijo nazca a vivir plenamente el mayor amor de la naturaleza muchas gracias muchas gracias Ciro tiene la palabra la doctora Silvia Julia abogada especialista en género derecho a las mujeres integrante de católicas por el derecho a decidir buenas tardes muchas gracias a los fines de la exposición voy a agregar a la descripción que el doctor ha hecho que formé parte del equipo que llevó el caso el MR versus Estado Argentino a Naciones Unidas al Comité de Derechos Humanos y que logró este bueno que fue exitoso para la petición en ese sentido los casos que voy a mencionar aquí y agradezco poder introducir el tema de mirar las historias de las mujeres y de lo que la ilegalidad del aborto significa para ellas y también lo que una legislación restrictiva hace en la vida de las mujeres en Argentina los casos que mencionaré aquí forman parte de una investigación realizada a fines de la presentación de la denuncia ante el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el caso LMR versus Estado Argentino cuyas organizaciones Cladens y Genar y Católicas por el Derecho a Decidir llevamos adelante esta investigación se basó en notas de prensa fallos judiciales y entrevistas a actores claves todo lo cual obra en el libro que traje y que pongo a disposición del plenario si gustan consultar en este caso el MR que se trató de una joven que fue violada y a quien se le negó el aborto el Comité de Derechos Humanos en el año 2012 hizo responsable al Estado Argentino por la violación del derecho a la garantía y respeto de los derechos del derecho a la igualdad y no discriminación del derecho a estar libre de tratos crueles inhumanos y degradantes y del derecho a la intimidad contenidos en el pacto con obligación de indemnizar a la peticionaria y de tomar medidas para evitar que se cometan violaciones similares en el futuro y recordó también al Estado Argentino que en virtud del protocolo facultativo el Estado Nacional debe garantizar a lo largo y ancho del país a ciudadanas y ciudadanos los derechos como estos establecidos en el pacto el caso del MR y toda la investigación que conllevó nos permitió dar cuenta de un patrón de violaciones a los derechos humanos de las mujeres producto de la legislación que penaliza el aborto a pesar que desde 1921 el aborto es legal bajo ciertas circunstancias los pedidos para acceder a la interrupción del embarazo en los casos contemplados en el código penal siguen encontrando obstáculos las interferencias de los profesionales de la salud en la decisión de las mujeres generalmente radican en la dilación de la práctica mediante la exigencia de requisitos que no están contemplados en ninguna ley como la solicitud de autorización judicial y o la intervención de comités de bioética y o a través del uso de la objeción de conciencia este fue el caso por ejemplo de una mujer de 35 años que tenía dos hijos pequeños y junto a su esposo vivían en un barrio pobre en el sur del conurbano bonaerense quien llegó a un hospital público cursando un embarazo de 8 semanas 7 médicos coincidieron en que por su delicado estado de salud debido a una cardiopatía severa y un eventual cuadro de clansia lo que podría derivar en la muerte de la paciente y el feto es aconsejable interrumpir la gestación el caso encuadra en la figura del aborto terapéutico que no requiere más que la intervención de un médico y el consentimiento de la mujer sin embargo los médicos piden un dictamen del comité de bioética y la venia judicial para realizarle la práctica con el dictamen favorable del comité y una gestación ya de más de 12 semanas la jueza resuelve autorizando el aborto pero la resolución es apelada en dos oportunidades por la representación del nacitud con la interposición de los recursos se pierde tiempo que extrema los riesgos para la vida de la mujer ya que cuando el caso judicial obtiene fallos favorables en la corte suprema de justicia de la provincia de buenos aires habían pasado tres meses desde el pedido no obstante esta mujer debió seguir esperando para abortar hasta que la sentencia quedó firme soportando el asedio y la agresión de personas y organizaciones antiderechos en varios casos judicializados de niñas que sufrieron violencia sexual e incesto en diferentes provincias y que acudieron al sistema público de salud se detectaron irregularidades administrativas y procesales como privación de la libertad ambulatoria mediante la internación con finalidad de controlar que no se realizara el aborto libre acceso de personas extrañas pertenecientes a grupos fundamentalistas religiosos al lugar de internación impedimento de contacto de la madre solicitante con la niña persecución a las abogadas que asistieron a los pedidos la falta de protección adecuada frente a la intromisión en la vida privada de las niñas entre otras así en Mendoza en el año 2006 existieron fuertes intervenciones de grupos antiderechos como en el caso de una joven violada que toma una medicación que es incompatible con el embarazo y que es fundamental para su calidad de vida cuando el juez aprueba el aborto comienza la presión a los profesionales de la salud desde marchas al frente del hospital hasta amenazas de bomba el caso tuvo que llegar a la corte suprema de justicia de Mendoza para lograr la autorización del aborto y realizarse en secreto en un hospital público frente al asedio y las amenazas que recibía el nosocomio y los profesionales asimismo en el año 2007 en Mar del Plata una niña de 14 años resultó embarazada producto de los abusos de una ex pareja de su madre quien se entera cuando la lleva al hospital público y se constata el embarazo de 6 semanas de gestación a pedido de la niña su madre solicita la interrupción del embarazo y a partir de allí se la somete a entrevistas con profesionales psicólogos para asegurarse de que su relato es genuino su madre insiste en que la niña manifiesta comportamientos autodestructivos que se encuentran encerrada en sí misma circunstancias descriptas también por el interviniente con el hospitalario de ética asimismo a pesar de que haberse ordenado el aborto grupos antiderechos con sede en Mar del Plata dan a conocer una carta dirigida a la jueza y a los jueces de cámara en las que se amenaza si se realiza la práctica lo que el monitoreo muestra es el patrón de violaciones a los derechos humanos fundamentales de las mujeres ocurridos en lugares muy diversos de la geografía argentina y la necesidad de revisar la legislación que penaliza el aborto para terminar con el sufrimiento y colocar a las mujeres como ciudadanas de primera clase garantizar el acceso a una práctica médica que posibilite la interrupción del embarazo hasta la decimocuarta semana con el solo consentimiento de la mujer resulta esencial para garantizar el derecho a la salud y a la vida misma de las mujeres ya que cualquier otro requisito nos pondría otra vez frente a situaciones cómodas descritas desde el inicio de la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito de manera creciente miles de mujeres y cientos de organizaciones feministas y del movimiento amplio de mujeres redoblamos nuestro compromiso de continuar trabajando con el objetivo de la aprobación del proyecto de ley que se construyó colectivamente en el seno de la misma porque solo una legislación moderna que despenalice y legalice el aborto con expresa mención a la garantía de la realización de su práctica de manera segura y gratuita en los servicios públicos y obras sociales de todo el país puede cumplir ese cometido gracias gracias Silvia tiene la palabra la doctora Analia Pastore coordinadora del posgrado de Derecho de Familia de la UCA bueno buenas tardes agradezco a los señores diputados este espacio intentaré evidenciar de qué modo y con qué alcances se reconoce el embrión como sujeto de derechos una de las grandes conquistas de la historia de la humanidad constituyendo la abolición de la esclavitud unito ha sido la identificación entre ser humano y persona la jerarquía constitucional que califica superlativamente el reconocimiento jurídico de la personalidad atribuible a todo ser humano se complementa con la protección de la vida sin distinción posible desde el momento de la concepción en estos términos se encuentra claramente plasmado en las normas convencionales en la constitución nacional y en la mayoría de las constituciones provinciales 15 entre 23 que de modo expreso reconocen el derecho a la vida desde la concepción las provincias no pueden desconocer ni limitar los derechos y garantías reconocidos por la constitución nacional pero tienen atribución para ampliar el ámbito de protección que en caso de resultar vulnerado importaría un avasallamiento de la autonomía local y una violación a la forma federal de estado más allá del elocuente texto del preámbulo de la convención sobre los derechos del niño la declaración unilateral del estado argentino tiene la virtualidad de no tolerar interpretaciones que menoscaben el reconocimiento de la niñez a partir de la concepción ampliando los compromisos asumidos por el estado en virtud de la extensión que le reconoce a la tutela la jurisprudencia de la corte suprema de justicia reconocida en forma reiterada la condición de persona humana del niño por nacer así lo ha hecho en TS Portal de Belén y Sánchez Elvira esta doctrina también fue sostenida en FAL ya que el voto mayoritario reconoce expresamente la condición de sujeto de derecho del naziturus y el deber estatal de garantizarle protección normativa en la legislación interna los derechos de los niños están asegurados por su máxima exigibilidad y sustentados en el principio del interés superior del niño se trata de un sistema de orden público irrenunciable interdependiente indivisible e intransigible cuando estamos ante un niño con discapacidad desde el momento de la concepción se garantizan controles atención y prevención adecuados y si la patología discapacitante resultara detectada en el feto se pondrán en marcha los tratamientos necesarios para evitar o compensar la discapacidad justificado en el reconocimiento de la presencia del niño en gestación se prevé la posibilidad de que la mujer embarazada cumpla la pena impuesta en detención domiciliaria el derecho además considera hijo al niño por nacer con carácter nacional y obligatorio se establece una asignación prenatal que se abona desde el momento de la concepción hasta el nacimiento del hijo la jurisprudencia considerado al hijo por nacer de la trabajadora como carga de familia entendiendo que el naci turus es hijo de la madre que lo lleva en el vientre cuando el test de VIH fuera positivo el consentimiento informado previo debe comprender las implicancias que para el hijo por nacer conllevará la aplicación o no del tratamiento es posible el reconocimiento del hijo por nacer previéndose además su inscripción registral así como la impugnación de la filiación del naciturus se le reconoce al hijo por nacer derecho alimentario que la mujer embarazada puede reclamar al progenitor presunto con la prueba sumaria de la filiación alegada interpretando la jurisprudencia que este derecho se encuentra en cabeza de la persona por nacer en tanto que la mujer embarazada lleva a cabo el reclamo en carácter de representante del mismo los anales jurisprudenciales ilustran sobre la procedencia de la indemnización por daño moral derivado del fallecimiento del hijo por nacer entendiendo que no corresponde distinguir el caso de la muerte de un hijo nacido dado que se trata de la pérdida de un ser humano con pleno estatus jurídico como persona del mismo modo se ha considerado que la muerte de una persona por nacer al igual que la del recién nacido es indemnizable dentro del concepto de daño material como frustración de la chance de obtener ayuda económica del hijo en la ancianidad o en la indigencia agregando que especialmente con relación a las familias de recursos modestos esa posibilidad de encierro una fuerte dosis de probabilidad la condición de hijo del naciturus también ha sido reconocida condenando a la obra social a afiliarlo como parte del grupo familiar primario de la madre y brindarle la cobertura de los estudios médicos necesarios sin considerar la patología que presentaba como una enfermedad preexistente ni exigirle el pago de cuota diferencial alguna la responsabilidad parental se sustenta en la consideración de los hijos como sujetos plenos de derechos y se relaciona con la idea de contención y acompañamiento que los progenitores deben ejercer en interés de los hijos teniendo como límite el principio de su autonomía progresiva su titularidad no deriva de la ley sino que esta se limita a constatarla como preexistente entre los deberes de los progenitores se hayan explicitados el cuidado del hijo considerando sus necesidades específicas según las características psicofísicas actitudes y desarrollo madurativo así como representarlo y alimentarlo dado que la persona por nacer es incapaz de ejercicio ejerce sus derechos a través de sus representantes legales resultando las personas por nacer en particular representadas por sus padres cuando los intereses de los menores están en oposición a la de sus padres bajo cuya tutela se encuentren procederá entonces la designación de un tutor especial en todas las medidas concernientes a los niños una consideración primordial a la que se atenderá será su interés superior entendido como la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos reconocidos debiéndose respetar su condición de persona cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de los niños frente a otros igualmente legítimos prevalecerán los primeros pesa sobre los organismos estatales una responsabilidad indelegable de establecer controlar y garantizar el cumplimiento de las políticas públicas con carácter federal siendo prioritario que mantengan siempre presente el interés superior y la asignación privilegiada de los recursos públicos que las garanticen toda acción u omisión que se oponga a este principio constituye un acto contrario a los derechos fundamentales de los niños las políticas públicas deben garantizar con absoluta prioridad el ejercicio de los derechos de los niños ello implica entre otras cosas prioridad en la exigibilidad de la protección jurídica cuando sus derechos colisionen con los intereses de los adultos la ley prevé además un sistema de registro de defunciones fetales basado en la consideración y respeto de los restos mortuorios el ministerio de salud de la nación ha adoptado la definición de defunción fetal de la OMS que comprende la muerte de un producto de la concepción antes de la expulsión o la extracción completa del cuerpo de la madre independientemente de la duración del embarazo las defunciones fetales deben ser registradas por los médicos aclarándose que los abortos son parte de las defunciones fetales constatada la muerte fetal el médico debe completar un formulario compuesto por dos secciones el certificado de defunción que registra la muerte con fines legales y el informe de defunción fetal con fines estadísticos su importancia deriva del hecho de que será la fuente para labrar el acta de defunción fetal por tales motivos su imprecisión o consignación de datos falsos afecta no sólo la seguridad jurídica sino también la planificación de una adecuada política pública de salud para concluir los proyectos de ley en estudio no despenalizan ni legalizan el aborto sino que lo legitiman consagrando la realización de una conducta eminentemente antijurídica cuanto menos por vulnerar el principio constitucional de no dañar a otro injustamente como un derecho individual no es posible no es posible desconocer que el derecho se sitúa dentro de un marco ético aunque con la modesta finalidad específica de garantizar una pacífica convivencia encarna pues un mínimo ético es la irrelevancia moral del bien de la vida la que exige la protección jurídica de la del niño no nacido el principio de coherencia refiere a la unidad de sentido o armonía entre los diversos preceptos normativos la consagración del derecho a abortar además de ser inconstitucional generaría una inconsistencia absoluta con todo el ordenamiento jurídico muchas gracias gracias Analia tiene la palabra el doctor Roberto Carles abogado y jurista docente de la UBA y presidente del comité de jóvenes penalistas de la Asociación Internacional de Derecho Penal gracias presidente buenas tardes a todas y a todos muchas gracias por la invitación en primer lugar me referiré al tipo penal de aborto y a las razones jurídicas y político criminales para su despenalización la finalidad del delito de aborto es la tutela de la vida en formación ese es el bien jurídico protegido sin embargo la penalización de esta conducta se revela como un medio ineficaz para ese fin a la luz de los datos sobre la magnitud del aborto inducido en la Argentina es evidente que el tipo penal carece de eficacia preventiva más aún en países que como Uruguay legalizaron la interrupción del embarazo y acompañaron esta decisión con otras políticas públicas de salud sexual y reproductiva se logró disminuir la cantidad de abortos inducidos por otro lado la finalidad de la pena es de acuerdo a nuestra constitución nacional la reforma y la readaptación social del condenado ninguna mujer que se haya sometido a un aborto necesita que se le enseñe a vivir en sociedad en un estado democrático toda conducta considerada antijurídica debe ser necesariamente una conducta reputada como disvaliosa o reprobable por la comunidad más aún si se trata de un ilícito y mucho más si se trata de un delito la tolerancia de la mayoría de nuestra sociedad frente al aborto pone en evidencia que se trata de una conducta que carece del reproche social necesario para sustentar jurídicamente la amenaza de una sanción penal se trata además de un delito que forma parte de un código sancionado en 1921 por un congreso de varones y en una sociedad muy distinta de la actual en la que a las mujeres les estaba vedada la participación en los asuntos públicos aún cuando fueran de su interés más personal el delito de aborto tiene una particularidad respecto del resto de los delitos no sólo contiene una norma de prohibición no abortar sino que además impone un mandato y no cualquier mandato sino uno que implica un enorme compromiso existencial para la mujer el de llevar a término un embarazo aún en contra de su voluntad el delito de aborto tiene un impacto negativo en la medida en que el aborto inseguro es la principal causa de mortalidad materna es además un tipo penal discriminatorio y por lo tanto contrario a nuestra constitución nacional que desde 1994 protege especialmente los derechos de las mujeres nadie dudaría del carácter discriminatorio de una norma que expresamente estableciera que no será reconocido el derecho a la salud de las mujeres pobres el delito de aborto no lo hace en forma expresa pero tiene el mismo efecto es discriminatorio aún cuando la norma no tenga la finalidad de ocasionar un perjuicio a ese grupo se trata entonces de una norma indirectamente discriminatoria en la medida en que tiene efectos desproporcionadamente perjudiciales sobre un grupo de personas determinado en razón del género y su situación económica se trata de una norma que en los términos que empleó la corte suprema en el fallo castillo causa una discriminación sistémica que genera desventajas comparativas para algunos grupos y privilegios para otros no hay obligación constitucional ni convencional alguna de criminalizar el aborto cabe recordar que de acuerdo a nuestra constitución los tratados internacionales deben ser aplicados en las condiciones de su vigencia de acuerdo con la doctrina establecida por la corte en el fallo Giroldi doctrina por cierto inconmovida por el fallo Fontevecchia esto significa que deben ser aplicados tal como rigen en el ámbito internacional y considerando particularmente su efectiva aplicación jurisprudencial por los tribunales internacionales competentes para su interpretación y aplicación dicho esto es preciso señalar que el alcance del artículo 4.1 de la convención americana sobre derechos humanos fue delimitado por la corte interamericana en los casos baby boy y artavia murillo en el primero se precisó que la redacción de este artículo tuvo por finalidad permitir la ratificación del instrumento por parte de estados que como la argentina habían despenalizado distintos supuestos de aborto mal puede entonces derivarse una obligación de penalización a partir de esta norma en el segundo de los fallos la corte señaló que la convención no estableció un derecho absoluto o categórico de protección del embrión en las etapas prenatales y destacó que existe un reconocimiento internacional del concepto de protección gradual e incremental de la vida en la etapa prenatal la equiparación que hace nuestra legislación civil del concebido al nacido es pura y exclusivamente a los efectos civiles como enseñaba Savigny se trata de una ficción y el derecho penal no admite ficciones ni analogías a tal punto que incluso en la ciudad del Vaticano donde rige el primer código penal de la Italia unificada el Códice Zanardelli el delito de aborto es un delito independiente y con una pena muy inferior a la del homicidio en segundo lugar es preciso señalar que el Estado si está obligado internacionalmente a eliminar los factores que restringen la autonomía de las mujeres que dificultan el acceso igualitario a la salud y que comprometen la igualdad entre varones y mujeres es por ello que la tutela de la vida en formación debe armonizarse con los derechos sexuales y reproductivos de la mujer en respeto a su autonomía e intimidad como sostuvo la Corte Interamericana el interés por la protección de la vida prenatal no puede entenderse como un derecho absoluto cuya legada protección se utilice para justificar la negación de otros derechos la única forma de hacerlo es reconocer que la protección de la vida del no nacido como lo admitió la Corte en el fallo FAL no es absoluta sino gradual e incremental en las distintas etapas del desarrollo por ello es necesaria una legislación que confiera a la mujer el derecho a interrumpir el embarazo por su sola demanda que ese derecho pueda ser ejercido sin condicionamientos aproximadamente durante el primer trimestre de embarazo implica reconocer la necesidad de proteger la vida en formación un modelo como el propuesto de plazos que incluso podría prescindir de la penalización en todos los casos respetaría nuestro ordenamiento jurídico lo establecido por el sistema interamericano de protección de los derechos humanos y las libertades individuales un minuto a ello se oponen posturas dogmáticas que pretenden imponer a todos una determinada visión del mundo pero también un curioso liberalismo de producción nacional totalmente autóctono que a la vez que absolutiza el derecho a la propiedad le niega a las mujeres el derecho a ser plenamente dueñas de sus cuerpos ustedes señoras diputadas y señores diputados tienen la oportunidad y el deber de asegurarles el goce de ese derecho muchas gracias gracias Roberto tiene la palabra la doctora Sofía Calderone de abogada y profesora de la UCA y de la fundación Arts Iuris bueno buenos días buenas tardes perdón a los señores diputados destinar estos minutos a reflexionar sobre la protección constitucional del embarazo el artículo 75 inciso 23 faculta al Congreso a dictar un régimen de seguridad social especial e integral de protección del niño en situación de desamparo desde el embarazo y de la madre durante el embarazo ahora esta norma tiene que ser bien entendida noten señores diputados que el texto se refiere a la madre pues no se habla de la mujer sino de la madre concepto que no puede separarse del hijo sin perder con ello todo su sentido fíjense también que no sería sensato reconocer los derechos de la seguridad social al hijo si no se protege primero su derecho a la vida incorporado en el inciso anterior lo contrario sería decir que los convencionales borraron con el codo lo que escribieron con la mano como se ve la cuestión es clara ahora bien si se ordena proteger al embarazo sin ninguna restricción debe suponerse que el objetivo es asegurar su normal continuación hasta llegar al nacimiento la norma además no es una mera declaración sino que demanda la implementación de acciones positivas adecuadas al fin propuesto o sea razonables y proporcionadas a este y entonces yo me pregunto el aborto ¿es una forma idónea para proteger a las mujeres vulnerables? y la respuesta es que no legalizar el aborto no eliminará sus riesgos ni solucionará los problemas de la maternidad vulnerable cuyo abordaje quedará tristemente desplazado en cambio legalizar el aborto avalará los apremios que muchas mujeres soportan cuando son presionadas por sus parejas por sus padres por sus jefes o por sus propios abusadores para interrumpir sus embarazos y estos señores es un dato de la realidad recientemente la cámara de apelaciones en lo criminal y correccional decretó el procesamiento de una mujer que había obligado a su hija menor de edad a abortar el caso es dramático la mujer encerró a su hija menor de edad de 17 años la obligó a consumir oxaprost y una vez que se produjo el aborto la chica contó lo que había ocurrido en el colegio la causa sigue su curso pero lo que yo planteo es ¿cuántas veces escuchamos testimonios que relatan crudamente mi novio me pidió que abortara mis papás me llevaron a abortar o aborté para poder estudiar entonces en esos casos ¿se puede realmente hablar de aborto libre? la ley tiene que ayudar a las mujeres vulnerables no arrinconarlas aún más permitido el aborto parecerá la solución más fácil quizás la única en muchos casos y entonces se estará enviando un mensaje significativo a las mujeres se les estará diciendo que no pueden llevar adelante un embarazo que no son capaces de criar a sus hijos que no es posible desarrollarse profesionalmente y al mismo tiempo tener una familia señores diputados les pido por favor que no se les diga a las mujeres que no pueden que se asista que se acompañe a las madres que se proteja a la familia que se facilite acceso a la educación que se refuerce la protección de la maternidad en el ámbito laboral que se mejore el sistema de adopción alternativas hay de sobra lo que les pido es que se permitan considerarlas y lo otro que debemos preguntarnos es si es razonable y permitir el aborto no lo es el aborto representa un sacrificio de resultados definitivos en tanto pone fin a una vida humana tan inconmensurable es el daño que ocasiona que ni siquiera tiene reparación posible frente a la magnitud de la muerte se recurren a otros argumentos para justificarlos que no son precisamente de justicia social el aborto entonces deja de ser una necesidad se transforma en un derecho que deriva de la privacidad pero la libertad tiene límites que impiden su abuso no nos engañemos señores diputados el aborto no es una cuestión de conciencia de la mujer el aborto la trasciende y proyecta sus consecuencias sobre un tercero inocente que no podemos ignorar resulta interesante considerar que ningún instrumento jurídico vigente consagra el pretendido derecho al aborto y sobre esto la gran sala del tribunal europeo de derechos humanos en el caso ABC contra Irlanda que es del año 2010 afirmó que no puede decirse y cito que el embarazo y su interrupción pertenecen únicamente a la vida privada de la mujer ya que cuando la mujer está embarazada su vida privada se encuentra estrechamente vinculada con el feto del desarrollo fin de la cita y a continuación agregó que no puede interpretarse que el artículo 8 de la convención europea de derechos humanos confiera un derecho al aborto de ese modo la corte europea convalidó la política de Irlanda que penaliza el aborto por razones de salud o bienestar de la mujer y que dicho sea de paso Irlanda es uno de los pocos países de Europa que lo hacen y de los que mejores tasas o menores tasas de mortalidad materna tienen pero como decía antes pensar al aborto como un derecho entraña a una concepción peligrosa que atribuye personería solo a quienes pueden autodeterminarse entonces los derechos humanos no son para todos pierden su sentido pues ya no tienen sustento en la dignidad inherente al ser humano sino en criterios antojadizos legalizar el aborto no es el modo de empoderar a las mujeres frente a la realidad del aborto como ante cualquier problema jurídico el concepto de dignidad humana debe ser el principio rector pero por sobre todas las cosas en un estado republicano nadie puede pretender arrogarse el derecho a decidir qué vidas deben ser vividas renunciar a la protección de la vida es renunciar al estado de derecho y entonces señores diputados les vuelvo a preguntar ¿es verdaderamente el aborto la solución? muchas gracias muchas gracias Sofía tiene la palabra a ver quién tiene este listado Carmen ¿está? ¿está bien? tiene la palabra la doctora Barina Suleiman abogada especializada en derecho de las personas con discapacidad y profesora universitaria buenas tardes gracias señores y señoras diputados diputadas por dar esta oportunidad de hablar en nombre de las personas con discapacidad desde una perspectiva de derechos humanos y no utilizando como máscara un golpe bajo que pretende disfrazar de protección de las personas de las personas con discapacidad a una creencia religiosa las personas con discapacidad no tienen habitualmente la oportunidad de expresarse de que su voz sea oída por eso me alegré mucho cuando tuve la oportunidad de ser citada en carácter de técnica y cuando me dijeron que eran siete minutos me duró poco la alegría y traté de poner a prueba mi capacidad de síntesis porque como esa posibilidad de expresarse es tan poca yo sé que lo que no diga ahora podría quedar en el silencio yo he intitulado mi intervención que es una ponencia que apoya la sanción de la ley con algunas modificaciones que tienen que hacerse para que pase el control de convencionalidad y la he intitulado interrupción voluntaria del embarazo autonomía integridad y salud reproductiva de la mujer con discapacidad la diversidad como valor la ley en un estado laico y social de derecho no puede imponer una moral religiosa he estado escuchando en este debate posturas sobre bioética que en algún modo remitían a la palabra creador y esto me ha parecido incongruente dicho con el mayor de los respetos pero tiene que darse un abordaje desde lo científico tampoco es cierto que el proyecto al hablar de la autonomía de la mujer y de su derecho a la integridad corporal esté yendo en contra de los tratados de derechos humanos personalmente he presentado ante el comité de derechos de las personas con discapacidad en ginebra el informe alternativo elaborado por 29 organizaciones de la argentina de personas con discapacidad con perspectiva federal de género y de infancia les advierto que el comité cuando interpreta el artículo 17 de la convención reconoce el derecho de la mujer a disponer sobre su cuerpo lo que el comité sí considera discriminatorio y que considero yo que en ese punto tiene que modificarse el proyecto para pasar el test de convencionalidad es que haya un diferente plazo para interrupción del embarazo cuando hay malformaciones fetales graves esto que existe en la legislación española ya fue observado por el comité y esto también fue observado por el comité a Austria cuando nota que en Austria la tasa de natalidad de personas con síndrome de Down ha descendido notablemente a partir de la aplicación de la ley ¿qué quiero decir con esto? he visto discursos que apelan al sentido connotativo de las palabras y no al sentido denotativo entonces esos discursos en modo de lenguaje o de campañas de propaganda de determinadas ideas muestran niños con síndrome de Down como personas que no tendrían derecho a vivir y bajo esa mirada se pretende digamos calificar a la totalidad de la ley acá se ha hablado por los especialistas que el derecho penal es la última ratio la nulidad también es la última ratio porque los actos jurídicos se hacen para existir de manera que no hay que cambiar no hay que dejar de sancionar el proyecto sino que hay que modificar ese artículo propongo que se elimine el artículo 3 inciso 3 en cuanto habla de malformaciones fetales graves porque esto nos va a traer un problema con Naciones Unidas que va a ser utilizado como máscara por aquellas personas que en nombre de la discapacidad y que nunca han militado por los derechos de las personas con discapacidad salen ahora recién a hablar del tema después de haber estado en algún lugar sordio donde nunca hemos sabido de ellos se los digo como militante y trabajador en este tema soy madre de dos hijos recibí educación católica dogmática no aprendí a discutir durante 12 años de colegio ahora tengo un pensamiento propio construido a partir de mis conocimientos estar a favor de la legalización del aborto no es estar a favor de la muerte es reconocer que en un estado laico de derecho las personas y los legisladores y legisladoras tienen la obligación la obligación de respetar el mandato popular y legislar para todos y para todas ya con la religión nos entenderemos cada uno en el ámbito de nuestra privacidad yo no he venido a hablar acá de lo que yo pienso sobre el aborto he venido a decirles como creo como ciudadana que trabaja desde hace tiempo con las personas con discapacidad cómo es que tiene que regularse el aborto en el camino hacia la secularización reconozcamos que nuestro país tiene una fuerte influencia del poder político de la iglesia no del poder ideológico en el camino de las gracias en el camino de la secularización nuestro país fue sancionando leyes como por ejemplo la ley de educación laica la ley del matrimonio civil la ley del divorcio la ley del matrimonio igualitario en la sanción de todas esas leyes las voces opositoras son las mismas que hoy escuchamos demos un paso más hacia el estado laico pero respetemos la diversidad como un valor la convención de los derechos de las personas con discapacidad dice que Argentina se compromete y asume la obligación general de respetar a la discapacidad y a la diversidad como parte de la condición humana señores la CEDAU y la convención de los derechos de las personas con discapacidad forman parte de un mismo tratado están entonces en una sintonía dentro de un orden que es sistemático como el de los derechos humanos no vengamos a creer que estamos incumpliendo un orden internacional porque repito el respeto a la diversidad de la mujer exige según lo ha dicho el comité como órgano interpretativo de la convención exige que la mujer con discapacidad pueda decidir libremente si quiere llevar a término o no su embarazo y que pueda hacerlo con los apoyos que necesita si el aborto va a ser seguro y accesible tiene que serlo también para las mujeres con discapacidad tienen que ser instruidas en lenguaje de señas hoy llevo un pañuelo verde que no lo puedo comprar en cualquier lugar está hecho por una diseñadora que ha impreso el lenguaje braille en mensaje quiero pedirles que estén a la altura del tiempo que nos toca vivir quiero para las generaciones futuras el respeto a la diversidad y quiero que podamos tener una ley hecha por un congreso donde hoy hay diputadas mujeres que han sido votadas por un electorado donde hoy hay electoras mujeres porque lo que nos rige ha sido construido por la matriz patriarcal mal que nos pese gracias Varina bueno hemos finalizado por los expositores del día de hoy quiero agradecerle a todos realmente las exposiciones han sido muy muy buenas excelentes y seguramente muy útiles para todos los diputados que están aquí presentes y para todos los que lo están siguiendo a través de los medios digitales de comunicación que tiene la cámara que son youtube streaming y también por el canal diputados tv así es gracias diputado enríquez así que si les parece así que muchísimas gracias y voy a empezar con las preguntas la primera pregunta es para eugenia monte se encuentra si de la diputada romina de pla usted mencionó que la condición de intervención de equipos interdisciplinarios para acceder a la ile y al debate de ibe puede convertirse en un obstáculo para el acceso al mismo podría ampliar esa idea hola si no sé dónde está la por allá si me parece que acá habría que distinguir entre los equipos técnicos interdisciplinarios como los conocemos en casos judiciales de aborto no punible previos que estaban destinados a probar la veracidad de algún asunto por lo tanto se entendía el carácter compulsivo que podían tener o que podían tal vez considerar los tribunales del carácter o el rasgo que tienen los equipos técnicos interdisciplinarios en estos proyectos que se debaten que al menos están en tres de esos proyectos en estos proyectos estos equipos técnicos interdisciplinarios están destinados a informar a las mujeres para que tengan después con esa información un tiempo de reflexión en ese sentido me parece que debemos ser cuidadosos respecto de que esos equipos interdisciplinarios no tengan un carácter compulsivo sino que estén a disposición de la misma forma que pueden estar los equipos de salud más amplios en los establecimientos de salud estén a disposición de las mujeres pero no que sean de carácter compulsivo el Estado no puede asumir además que las mujeres necesitamos o que estamos en alguna condición particular que vamos a necesitar cierto tipo de asesoramiento las mujeres tenemos que poder decidir si es que lo necesitamos o no y en ese caso que estén disponibles y también volvería a insistir en que ya tenemos instrumentos jurídicos que regulan esto trazando un paralelismo podríamos pensar en otra legislación de salud no reproductiva por ejemplo la vasectomía en el caso de la vasectomía también está previsto que los varones se asesoren con equipos interdisciplinarios pero no es no es compulsivo acá habría preguntarse por qué para las mujeres tendría ese carácter compulsivo en el caso del aborto y también el protocolo de interrupción legal del embarazo del Ministerio de Salud de la Nación que fue actualizado en el 2015 que también prevé la intervención de estos equipos interdisciplinarios pero también no es de forma compulsiva sino que tienen que estar a disposición estos equipos por lo general se convierten en obstáculos para la práctica porque generan necesariamente demoras o pueden provocar incluso derivaciones muchas gracias una pregunta para para Hernán Gulco de la diputada ¿está Hernán Gulco? no está la voy a leer así de la diputada Carmen Polledo se refirió a que el Congreso tiene amplias facultades y así puede avanzar en este tema también dijo textualmente que es bastante razonable actuar así ¿puede definir qué quiere decir bastante razonable? bueno se la haremos llegar a Gulco una pregunta de la diputada Araceli Ferreira para cualquiera de los que se refirieron a la convención de los derechos del niño dice así la convención por los derechos del niño en su artículo primero dice textualmente se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad sin ninguna referencia a la concepción o al embrión como sujeto de protección ¿es así? ¿quién quiere responder? sí es cierto casualmente esa fue la razón por la cual la República Argentina al momento de ratificar la convención incorpora la declaración interpretativa que es un mecanismo que prevé el derecho internacional para señalar y clarificar desde qué momento la República Argentina considera que comienza a hacerse niño gracias para la versión taquigráfica es el doctor Alfredo Vítolo el que respondió sí una pregunta para Mariela Puga ¿se encuentra? sí de la diputada Brenda Austin por la mañana se mencionó que no puede legalizarse la interrupción del embarazo porque ello generaría un nuevo derecho que congulcaría la soberanía de las provincias como unidades preexistentes del Estado Nacional violando principios federales y que en todo caso requeriría de una reforma constitucional ¿usted qué opina de esa postura? bueno no pude escucharlo de esta mañana pero en principio me parece que los principios constitucionales en relación a la distribución de competencias de las provincias son claros las provincias tienen competencias que son propias y las que se han reservado y están las competencias delegadas que han delegado en el gobierno federal y la competencia de dictar el código penal y los códigos civiles son de esas competencias de tal manera que estas competencias comprenden la idea de que el Congreso tiene la potestad de establecer los equilibrios entre los derechos constitucionales y establecer cuáles van a ser los mecanismos y las estrategias para proteger esos derechos si cada vez que el Congreso va a regular algún asunto civil o algún asunto penal estableciendo equilibrios diferentes a los equilibrios de las constituciones provinciales está invadiendo la soberanía de las provincias entonces el Congreso no podría prácticamente moverse en principio por otro lado me parece a mí muy interesante la idea de que el derecho al aborto sería un nuevo derecho solamente para volver al punto de mi presentación respecto a cómo el sesgo de la interpretación originalista del texto constitucional hace creer que mientras que el derecho a la vida ha estado ahí siempre implícitamente en la constitución los derechos que incumben a la autonomía de la mujer son siempre nuevos y no están ahí me parece que la mirada está como denotando ese sesgo que había mencionado muchas gracias una pregunta para el doctor Vítolo de la diputada Karina Banfi usted mencionó que el caso Roe versus White se hubiese resuelto de manera distinta si se le reconociese al embrión el derecho a la vida el derecho alemán permite el aborto durante el primer trimestre y a su vez reconoce la protección de la vida fetal jurídicamente ¿por qué la protección de la vida fetal implicaría necesariamente la criminalización del aborto? Sintéticamente a ver vamos a tratar yo no soy experto en el derecho alemán así que no no conozco con qué alcance reconoce el derecho alemán el derecho a la vida el argumento que yo cité es la exposición del juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos Blackmun que es el que señala y simplemente dice en la medida que la enmienda 14A y la enmienda 15 garantizan la protección de la vida o protegen la vida si reconociera derecho a la vida en el sistema norteamericano al feto esa tendría la misma protección que una persona nacida entonces desde ese punto de vista si uno equipara la vida como hace nuestra Constitución el tratado o la forma en la que se incorpora a la Convención sobre Derechos del Niño reconociendo el carácter de niño a la persona por nacer el derecho claramente tiene la misma el aborto que exactamente es exactamente lo mismo que un homicidio de un niño es bastante lineal el argumento gracias una pregunta para para Suleiman de la diputada Teresita Villavicencio el artículo tercero reza si existieran malformaciones fatales graves voy a repetir de vuelta el artículo tercero del proyecto reza si existieran malformaciones fatales graves si se agregara si existieran malformaciones fatales graves perdón si se agrega incompatible con la vida extrauterina sería suficiente la redacción porque uno de los proyectos presentados lo contempla si considero que sería suficiente igualmente creo que además de ponerlo en la ley cabría una interpretación auténtica en la exposición de motivos toda la exposición de motivos carece de referencia alguna al cambio de paradigma en materia de discapacidad notese que por ejemplo la mujer con discapacidad en este proyecto habla de que si hay una sentencia restrictiva de la capacidad su curador va a hablar sobre el aborto y eso tiene que ser reformado porque eso no va a pasar el test de convencionalidad y creo que la exposición de motivos toda así como habla del cambio de paradigma en materia del niño y del desarrollo evolutivo de su capacidad tiene que hacer lo mismo con el tema de las personas con discapacidad el tema de las malformaciones fetales graves incompatibles con la vida igualmente podría traer algunos problemas porque hay casos en que algunos embarazos llegan a término y se somete a la madre a un sufrimiento sabiendo que van a tener vida por un pequeño plazo tal el caso que hemos visto de una niña con discapacidad la niña huichi de la que conocimos por los medios porque los grandes defensores de los derechos no se hicieron cargo de lo que ha pasado de esta niña la niña huichi llevó a término un embarazo anencefálico en las condiciones en que ella estaba de manera que además de agregarle incompatible con la vida debiera buscarse alguna fórmula que contemple un supuesto de viabilidad de la vida muchas gracias una pregunta para Celeste Braga de la diputada Brenda Austin podría fundamentar por qué el derecho penal no debe ser usado contra los médicos o el sistema de salud si yo creo que el derecho penal desalienta a que los médicos cumplan con su función de atender a las mujeres y de darles la asistencia adecuada y en el caso del aborto digamos si la penalización persistiera para los médicos eso supondría exponerlos a posibles estigmas hostigamientos por parte de jefes etcétera entonces el derecho penal sea tanto para las mujeres como para los integrantes de los servicios de la salud debiera dejar de existir para que la atención médica sea una atención médica adecuada libre y que satisfaga las necesidades de las mujeres muchas gracias gracias una pregunta para Gisela de Granases ¿no? de la diputada Mayra Mendoza ¿para usted la vida de las mujeres no está amenazada cuando se practica un aborto clandestino? ¿dónde ubica resguardar el valor de la vida de estas mujeres? ¿me podría repetir la última parte de la pregunta? vamos de vuelta ¿para usted la vida de las mujeres no está amenazada cuando se practica un aborto clandestino? segunda pregunta ¿dónde ubica resguardar el valor de la vida de estas mujeres? bien la pregunta en realidad no tiene que ver con lo que estamos discutiendo el proyecto de ley no habla de la despenalización del aborto por un lado por el otro lo contesto acá como mujer en realidad hoy el aborto es un delito entonces si vamos a cometer un delito bueno el sistema penal deberá actuar o no hoy por hoy no está derogado eso igual es capciosa la pregunta y la segunda parte si me la puede repetir si ¿dónde ubica resguardar el valor de la vida de estas mujeres? bien hay disculpen igual tratemos de no calificar las preguntas de los diputados no 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 está bien perdón bueno la conducta la conducta de las mujeres o sea la mortalidad materna en el caso del delito del aborto clandestino es una conducta delictiva es lo mismo que si ante un robo se muere el delincuente entonces no si no uno tendría que habilitar cualquier conducta que está tipificada gracias una pregunta para Alejandro Molina ¿se encuentra? sí de la diputada Banfi desde su experiencia ¿cuántos casos conoce de mujeres ricas con un buen pasar económico que dieron sus hijos recién nacidos en adopción en vez de abortar? ¿cómo ando esto acá? sí es una es una muy buena pregunta porque en realidad en forma directa yo no tengo números ni de cuántas mujeres ricas ni de cuántas mujeres pobres no lo sé si es para una aclaración porque usted se había referido a las mujeres pobres entonces por eso pregunté en oposición si conocía mujeres ricas que adoptaba que daban en adopción a sus hijos porque usted habló de mujeres pobres en su exposición ahora entiendo ahora entiendo un poco en realidad en realidad es cierto que la adopción está muy vinculada con mujeres pobres que entregan sus niños por dificultades diversas entre las que en algunos casos se enumera la falta de recursos económicos desgraciadamente y es cierto también que en materia de gente de niveles medios y altos la adopción no aparece como algo muy frecuente he visto algunos casos en los años de algún chico que fue adoptado que provenía de una joven que tenía un nivel medio más o menos acomodado también es cierto que he visto muchos casos en general las madres que entregaban sus niños en adopción eran madres que provenían de situaciones de marginalidad de pobreza de falta de educación bueno de todo esto que lleva a la pobreza muchas gracias una pregunta para Marianela Flores Díaz ¿se encuentra? sí de la diputada Romina del Pla ¿puede desarrollar el concepto de autonomía progresiva? ¿puede citar algún ejemplo donde la negación de este concepto significa una barrera para el acceso a derechos de las adolescentes? bueno me parece muy importante la pregunta porque en este debate ha sido como muy cuestionado esta parte del proyecto respecto de la autonomía progresiva cabe destacar y hay que aclarar que el proyecto de ley lo que tiene en cuenta es la capacidad progresiva reconocida en el nuevo código civil y comercial que entró en vigencia el primero de agosto del año 2015 es decir que este proyecto de ley no viene a establecer arbitrariamente ningún otro criterio nuevo distinto que el que regula nuestro sistema civil y a mi me parece muy importante respecto de esa capacidad progresiva como ese grado de madurez suficiente que van adquiriendo las niñas y adolescentes con el derecho que tienen estas también del que se ha hablado muy poco porque en este debate se estuvo hablando de la convención de los derechos de niños niñas y adolescentes de su jerarquía constitucional y me parece muy curioso que no se haya hablado de algo fundamental que es del derecho de la niña y adolescente a disfrutar de la niñez y de su adolescencia y no a una maternidad forzada me parece que podemos vincular también que esta parte del proyecto tiene una estrecha relación con las preocupantes estadísticas que tenemos de embarazo adolescente no deseado y no intencional me parece que hay que apuntar a resolver esta realidad y esta alarmante cifra y es responsabilidad del Estado hacerlo nada más muchas gracias la última pregunta que tengo de la diputada Teresita Villavicencio para Analia Pastore usted dijo que se podía reclamar alimentos para el niño por nacer si se probara la filiación con el progenitor una cosa son los derechos de la mujer embarazada durante la gestación y otros son los derechos que adquieren los niños nacidos ¿cómo usted explica los derechos adquiridos de alguien que no nació y cómo prueba la filiación si hay mecanismos depende de la situación si la mujer embarazada está casada en principio hay presunción de filiación matrimonial si no está casada pero se puede demostrar y acá hay un dato significativo el código civil y comercial habla también de una presunción de paternidad extramatrimonial que está basada en la la suposición de que la concepción ha tenido lugar durante la convivencia entonces si se demuestra la convivencia durante la época de la concepción que además está determinada también en el artículo 20 del código civil y comercial donde se dice cuál es presuntivamente siempre las presunciones admiten prueba en contrario cuál es el plazo mínimo y máximo de duración de un embarazo en base a eso se puede presumir la época de la concepción en ese caso también podría jugar esta presunción y si no el mecanismo es información sumaria acompañando pruebas que se puedan por supuesto que no son pruebas directas hasta tanto el niño nazca pero claramente hay un reconocimiento del derecho alimentario del niño por nacer muchas gracias ya hemos terminado diputada si diputada mandato cumplido está muy bien dicho es la costumbre pero bueno quiero agradecerles a todos realmente las exposiciones y la disposición a responder las preguntas hemos tenido una jornada realmente brillante con muy buenas exposiciones y realmente creo que hoy hemos hecho digamos un análisis muy pormonorizado ya adentrándonos además en varios opositores en los textos de los proyectos cual también enriquece luego poder seguramente trabajar en un dictamen así que les quiero agradecer especialmente a todos por supuesto a todos los diputados que han estado este día y esta semana que esta semana ha sido muy intensa de trabajo en el Congreso y a pesar de eso han estado aquí en este debate histórico y agradecerles invitarlos la semana que viene es corta pero seguimos el jueves que viene en una nueva jornada de este debate sobre la sobre la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo en estas reuniones informativas plenarias y bueno muchísimas gracias